Acordándose de dónde vienen los hombres geniales y pueblos fuertes, sólo necesitan saber a dónde van. Pues nada del futuro, señor, pero la frase está excelente de José Ingenieros. ¿A dónde van? ¿A dónde van? A ver. ¿Verdad? Si no creyeran en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo estás pensando a dónde ir? Si no existe, no vas a ningún lado, ya estás aquí, ya llegaste. Ya llegaste, eso sería la maestra, ¿me entiendes? Pero estos chavos quieren saber a dónde van, saben a dónde van. Claro. Ya llevan un rumbo. Claro. Pero están equivocados. Y cada día viven... No, señor. ¿No? No. Porque van al futuro. No. ¿No? Van en busca de un sueño. Eso dijo el señor José Ingenieros. Pero ahí se habla del futuro y como a usted le gusta hacer... José Ingenieros, ese apellido, fíjate. Pero a ver, ¿lo dijo un señor o varios? Este es uno solo, pero como que era mucha pieza, dijo, yo quiero un apellido que pese. Pepe Inge. Pepe Inge. 1877-1925 fue filósofo y psicólogo argentino. Sencillito el hombre. Sencillito y caremático. Así es. Porque el que lindo es lindo y el que no, pues que se opere. Que se opere. Que se opere. Oye, muy bien. Bueno, vamos a ver el... No ha conseguido cambiar a Shrek. Así es de que aguante. Esto es un pedacito de lo que es la filosofía griega. Y como obviamente hay muchas cosas que decir de Platón, y ahí vamos despacito. Esto es lo que sigue diciendo este señor Platón. Hizo extensiva su teoría más allá del campo de las matemáticas. En realidad estaba más interesado en su aplicación en la esfera de la ética social. La teoría era su forma de explicar cómo el mismo término universal puede referirse a muchas cosas o acontecimientos particulares. La palabra justicia, por ejemplo, puede aplicarse a centenares de acciones concretas porque esos actos tienen algo en común. Se parecen a... participan de... la idea de justicia. Una persona es humana porque se parece a... o participa de... la idea de humanidad. Si humanidad se define en términos de ser un animal racional, entonces una persona es humana porque es racional. Un acto particular puede considerarse valeroso o cobarde porque participa de esa idea. Un objeto es bonito porque participa en la idea o forma de belleza porque es racional. Por lo tanto, cada cosa en el mundo debe considerarse valeroso o cobarde porque participa de esa idea. Un objeto es bonito porque participa en la idea o forma de belleza porque es racional. Por lo tanto, cada cosa en el mundo debe considerarse valeroso o cobarde porque participa de esa idea. Un objeto es bonito porque participa en la idea o forma de belleza porque es racional. Por lo tanto, cada cosa en el mundo debe considerarse valeroso o cobarde porque participa de esa idea. Un objeto es bonito porque participa en la idea o forma de belleza porque es racional. Un objeto es bonito porque participa en la idea o forma de belleza porque es racional. Un objeto es bonito porque participa en la idea o forma de belleza porque es racional. Un objeto es bonito porque participa en la idea o como 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 participa en la idea o Gracias. 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 acercamiento y va a ser porque si querías a un niño ese niño nunca va a aprender quienes modificaron o sea real uno de los primeros una guía combinado y va a ser porque si querías a un niño va a ser que ese niño nunca va a aprender o quien modificaron o sea real que no de los primeros en la escuela chica y va a ser que tiene que ver los seres humanos no venimos conmigo conmigo y va a ser conmigo conmigo y va a ser conmigo y va a ser βα m 4 5 6 7 7 que tiene que ver hay algo estamos heridos no te voy a quedar no te voy a quedar no te voy a quedar la costumbre en radio XHNOE FM 91.3 con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Nuevo Laredo, Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio El gobierno de Nuevo Laredo cuida tu bolsillo Paga tu impuesto predial durante el mes de enero y febrero dos mil catorce Y aprovecha un quince por ciento de descuento Para mayores informes visita triple W punto Nuevo Laredo punto gov punto MX Con acciones de cambio empezamos a construir hoy una mejor ciudad Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria En el dos mil trece, el Senado de la República trabajó intensamente para aprobar reformas constitucionales Y leyes que benefician a los mexicanos Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones Que permitirá a los mexicanos tener mejores servicios de internet, televisión Y telefonía con tarifas más baratas Senado de la República Capacidad y trabajo para mejorar tu vida Pudimos habernos quedado sentados y esperar a que México cambiara Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento No se preocupe, la noche es tuya, está aquí Ya le andamos pegando ahí a los líricos, como dicen, a los lyrics Que lo más sencillo sería sacar los lyrics y leerlos, ¿no? Aquí estoy en la computadora y siempre digo, ¿por qué no me lo he aprendido? Pues la verdad, por Sonso Muy bien Bueno, quiero volver a mencionar el orgullo de contar con muchachos como Luis Steven Servín González Allá en Zacatecas Lo que está trabajando son los micro RNA Para mí se me hace como que un bulbo nuevo, un foco de esos de halógeno o algo así Ya tendremos la oportunidad de hablar con él y que nos destruya un poco lo güey Genes que no codifican proteínas descubiertos en los noventas Muestran nuevas características de cómo funciona la vida y de cómo funcionan algunos males Como el cáncer Esto lo comentó Luis en su charla que tiene los martes de ciencia Fíjate que no es mala idea los martes hablar de ciencia No vamos a decir nada, porque no sabemos nada Así es de que está trabajando en eso y de acuerdo a esto Él está trabajando en lo que son las enfermedades como el cáncer Cardiopatías, diabetes y otras tantas cosas malas que hay Así es que no hay que quitarle el dedo del ringlón porque se me es que lo vamos a necesitar Felicidades Luis Steven Servín González Que aparte fue seleccionado por su alto valor académico para ir a representar a México en Tokio Así es de que vamos a estar ahí al pendiente Y hablando de lo mismo y de la persona que lo trajo al mundo Y que decidió quedarse en casa para llevar un rol más tradicional ¿Estará por ahí Patita? Sí, buenas noches No puedes ni hablar de la vergüenza No, estoy bien emocionada, muchas gracias Pues cómo no El viernes presenta ya su tesis Perdón, déjame decirle a Petula que nos dé tantita chance Sí, cómo no vas a estar emocionada pues si de veras es algo que a todos nosotros nos da orgullo saber Para empezar que es mexicano Luego hijo de una amiga de nosotros y colaboradora de Arcanasa Como que curiosamente nos rodeamos de gente muy muy importante en sus decisiones Y la decisión tuya nos decías Patita Fue haberte quedado en la casa aunque tú eres una ingeniero ¿Qué? Ingeniero industrial Ingeniero industrial en producción Produciste los muchachos y dijiste que hago mi línea Qué bueno Pati, nos da mucho gusto, muchas felicidades Ahí estaremos al pendiente a ver cómo le va Gracias, gracias Muy bien ¿Tienes tema? Este, bueno Tenía uno elaborado pero Ahorita en la tarde me surgió la urgencia de comentar otro Muy bien Sí, es respecto al uso adecuado de los estacionamientos para las personas menos válidas O con algún tipo de incapacidad para mover Ok Este, porque el hecho de ver cómo muchas personas sí están conscientes del uso adecuado de estos estacionamientos Hay otras personas a las que no les interesa y priorizan su prisa o sus ganas de estar más cerquita o algo Y se paran en estos estacionamientos y muchas veces uno observa al final que viene una persona con un bastón Con mucho problema para moverse Y este, y pues no es justo, ¿verdad? Ahora, uno quiere hacerle la observación a la persona que ocupó el lugar y decirle Tratar de que haga conciencia Y muchas veces uno recibe, pues, una grosería o algo, ¿verdad? Sí, se ofende Me pasó, Patita, sí Yo te apoyo ¿Te estacionaste en un lugar para mi lugar? No, 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 no Todo lo contrario Hice lo que Patita, le traté de llamar la atención a un muchacho O sea, un joven que se quería estacionar en un lugar y me paré a un lado y le pité Le digo, oye, te estás parando y estás ocupando un lugar que no te corresponde Bueno, a lo mejor su deseo grande Váyase mucho Don Francisco A lo mejor su deseo es de veras estar en las mismas condiciones, ¿no? No, se bajó un cajero Bueno ¿Qué opinan ustedes del pretexto que dan algunas otras personas que dicen Es que no me voy a bajar? O sea, se bajaron a comprar una caja de cigarros Y aquí estoy yo con el carro prendido Pero, pues, la idea es eso Están ocupando el espacio de una persona que lo necesita Fíjate que esos son de los tipos de cosas que a mí me molestan mucho Sobre todo cuando vas como que a la tienda de comida Y estás en el estacionamiento regularmente están llenos, ¿no? O sea, es una lata luego encontrar Y sobre todo porque hay 60 espacios handicap y 10 normales O sea, y vas queriendo entrar y hay 3 o 4 carros con sus intermitentes Y les pitas y te voltean a ver como diciendo ¿Qué? ¿Qué? Raro Y dices, oye, muévete, te estorbas Estoy esperando a alguien Pues espéralo en donde no estorbes, mirate para allá Tan fácil como eso No, la idea que tenemos es de que yo soy más importante que todos Este espacio es para mí para esperar Sé que es para otras personas Pero si me quedo en el carro y el carro está prendido No cuenta, o sea, como que borracho y chiquito no funciona Y la verdad aquí, yo voy a ser bien honesta En alguna ocasión sí lo llegué a hacer Pensando que en realidad, o sea, nadie tenía más prisa que yo Pero cuando me cayó el 20, que en realidad estoy ocupando un espacio minusválido Y si en realidad yo quiero que la ciudad en donde yo vivo cambie Yo tengo que empezar a tomar esas decisiones en las que en realidad respeto las leyes Y sobre todo las leyes de moral Y en este caso, es valor En Houston escuchamos un comentario SOES Una persona que no se estacionó Pero llegó muy molesto a la entrada Con el comentario de que ¿Cuál es la idea de poner esos espacios en frente? Dijo, estas gentes traen sillas con ruedas ¿Por qué no los ponen al final? Imagínate la forma de pensar de una persona así O sea, ¿cómo decidirá otras cosas? Si eso se le hace fácil y común Porque él decía, nosotros necesitamos estar más enfrente Porque no tenemos ruedas ¿Te gustaría tener? Y eso lo vi en un post también, ¿verdad? Lo arreglo fácil Y cuando en realidad empieza tu empatía Que el lunes estábamos hablando de la empatía O sea, si te pones en el lugar de la otra persona Dices, ups O sea, lo más cerquita posible Porque nosotros vemos Patita, discúlpanos, estamos desarrollando tu tema Es que sí, esa es la idea, ¿verdad? De que, este, es cierto La empatía es muy importante Y en algunas ocasiones hasta que no nos pasa el problema Y tenemos que... Sí, a lo mejor imaginarnos ahorita ¿Cuál es el día de una persona así? Porque nosotros nada más vemos una persona Desplazándose en una silla de ruedas Y se nos dice a nosotros que no tenemos a nadie en cerca Para poder saber qué es lo que se batalla a diario No sabemos lo que hace para primero Si viene sola, para bajar esa silla del carro Para empezar Luego subirse y moverse Y las cosas le quedan en un... O sea, porque el mundo está hecho para gente Supuestamente que pueda desplazarse normalmente Y el ir preparando todo Para que ellos tengan una funcionalidad No hombre, perdón Y deja de eso Hay lugares que ni siquiera es tanto el lugar ya Digamos, reservado para estas personas Sino incluso en la misma calle Hay gente que requiere Pues el espacio Poder bajar en las banquetas Sí Y hasta no hace mucho Por lo menos en México Han ido modificando La cuestión a nivel urbano, ¿verdad? De dejar esas cosas ya previstas Para, oye, cómo vas a subir a la banqueta Si viene en una silla Así es O etcétera E incluso la gente que no respeta Y no se estaciona antes de la franja O de la línea Hasta donde está permitido Que te puedas detener Pensando en que a lo mejor Tienen este derecho Esta gente a poder pasar Y clásico, ¿verdad? De que te queda aquí en frente El transporte Y aunque no tengas esta situación Igual estorba Imagínate la gente Que tiene esa cualidad Hay que preguntar si es educación Información O escoger un día Y decir A ver, las gentes Que menos empatía tengan Con estos servicios O dejar espacios Para la gente que los necesita Vénganse Vamos a subirlos A una silla de ruedas Todo un día Y que hagan todo En la silla de ruedas Solos Arturo, no necesitamos irnos Específicamente O sea, ese Es No Esa experiencia O sea A mí me tocó Hacer mi amiga De una Una persona ciega Quedó ciega A los 38 años Entonces Desde el momento En el que Yo me puse En su O sea Cerrar los ojos Nada más Cerrar los ojos ¿Tú nos recomendaste Bañarnos Con la Luz apagada Luz apagada Y los ojos cerrados Muchas gracias Me desgracié Los tobillos Qué bárbaro Pero sí Hablando más específicamente De lo que nos dice Nada más los tobillos Nada más los tobillos A puras patadas latinas ¿Me entiendes? Claro que me puse En lugar de champú Me puse el enjuague De la boca Eso sí me olió Muy rico el pelo El despertar la conciencia O sea A través de Son gente asombrosa En México Había una gente aduanal Que se movía Él solo En su carro Traía la 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 silla arriba Tenía un Mecanismo Para que bajara La silla Pero él solo Se movía Entonces Pensar en eso Nosotros siempre estamos pensando Que ellos Siempre traen Alguien Haciéndole las cosas O ayudándolos O moviéndolos Nuestra amiga Vicky ¿Verdad Maggie? Por ella Se hicieron Las banquetas Aquí en el centro Porque fue A la ciudad Y les dijo Que se necesitaban Para gente Que se movía En la silla En la silla de ruedas En el centro Yo de hecho Les digo Que nosotros Somos los discapacitados Ellos son Los que son O sea Destacan O sea Por su brillan O sea Ellos tienen Una discapacidad física La de nosotros Es mental Exacto No es de la mente Es de Y mira Más que mental Porque le puedes Bautizar Y decir De 1500 formas De acuerdo A como te pueda Causar molestia Pero al final de cuentas Es falta De una educación De una educación Llámale Vial Llámale Cultural Pero Ese problema Es así Pero lo que me refería Es no desarrollar Las otras capacidades Que en realidad O sea Es lo que sucede En las personas En las que le falta Una capacidad O un sentido O sea Automáticamente Desarrollan Las otras capacidades Entonces A eso me refería Ah no Eso yo lo entendí bien Pero nosotros Hablábamos De la falta De ese aspecto Pero en la gente Que no pensaba En el lugar de ellos Que Si hay varias formas Valores Falta de valores Falta de educación Educación Valores Información Si Falta todo Y aparte Cuando hay gente Muy testaruda Y la parte Muy egocentrista Que dice Lo más importante Aquí en el mundo Soy yo Así es Y esto me estorba Yo soy usuario De De El transporte ¿Cómo es la palabra De ayer? El bondi El bondi Yo uso el bondi Aquí El Colectivo Que por cierto Me encanta O sea Es como tener Un chofer A tu disposición Te llevan Con aire acondicionado Bueno Vienen preparados Estos Autobuses Con unas rampas Increíbles Para Para subir A las A las gentes Con sillas de ruedas Puedes creer Que batallan Que batallan Para mover A la gente Que está Haciendo fila Para entrar Al camión Y hay gente Que dice Es que nosotros Llegamos primero Fíjate que a mí Me ha tocado Por ejemplo En los autobuses Para los turísticos También tiene una sección En medio Que los asientos Se separan Y tienen unos cinturones Así de seguridad Inmensos Que es para poner A la persona En su silla Y que tenga Todo ese espacio Y fijarla Porque esas cosas Se ocupan un buen espacio Y hay gente Que llegan Y yo los he visto Gritarle al conductor Oiga es que mueve Estos asientos Que yo me quiero Sentar a esta altura No es que ahorita Va a subir una persona Que necesita el espacio ¿Y yo qué? Me tengo que ir hasta el baño Pues vete donde quieras Pero la persona Se va a sentar ahí O sea no es porque Yo quiera hacerte La mala obra Igual irá más cómodo En el baño Claro Pues donde debe ir Ese tipo de basura ¿Me entiendes? O sea Que por cierto Hay un anuncio muy bueno Pati estás con nosotros Qué vergüenza Con Pati de veras Si sabes que Pati Está desde el viernes En la noche Que terminó el programa Preparando este tema En el teléfono Y nosotros Quitándole la palabra Disculpanos Pati ¿Tienes algo más? Está magnífico Dijo tengo todo La otra cuestión Es por ejemplo Bueno aquí es Son pocos los carritos En los supermercados Que los utilizan Estas personas En Estados Unidos Pues sí Obviamente hay más carritos Pero aún así Yo veo personas Que andan en sus carritos Y uno les respete El espacio Para que se puedan mover Y ya me pasó a mí En un En un supermercado grandote Que empieza con H Allá en En Estados Unidos El G Y acaba con B Y resulta que Y en medio Tiene una G Pues yo me hice Hacia un lado Pasó muy a gusto Y agarraba todo Pero pues Me dio tanto coraje Ver lo que se para Para ir a pagar A las cajas Como si nada Y me quedé así Como Híjole Pero bueno Ni modo Y muchas personas Los utilizan Y no Los necesitan Hay que ver también Cuál es el peso De una persona Para que empiece A ser Clasificada Como un impedimento Para moverse Porque He visto personas Un poquito Más pasaditas Que yo Dos, tres libras Nada más Usando los carritos De baterías Ahí en el Walmart Y digo No creo que sean Muy necesarios Yo me lo aviento Por todos los pasillos No paso por donde Están los yogurts Porque están muy abajo ¿Me entiendes? Si ya me pasó algo Con el Opus Dei Y no quiero volver A pasar esa Esa sensación Pero si Volvemos a lo mismo Es el hecho De no tener Ese entendimiento Entender Que hay personas Que realmente Lo necesitan Imagínate su día El día completo De esa persona Porque pues Si decimos Nosotros Hombre O sea Que tanto batallarán Ahí para Entrar y salir ¿Verdad? O empezamos De egoístas También de decir Ok No puedes Venir Estás minusmálido Hay muchas cosas Que tenemos que cambiar Pues quédate en tu casa Y que te lo lleven a la casa En lugar de pensar De tratar de hacerles Que lleven la vida Lo más Igual A lo que hubiera sido Si estuvieran Sin ninguna Falta De sus sentidos Pero bueno Y es que muchas veces Ellos quieren sentirse Independientes Son Patita Son independientes Parece mentira Hacen todo Ajá Y si este Si les restan La capacidad De moverse Y todo Me imagino Ya hacemos Las cosas Más difíciles En lugar de ayudar Estorbamos Nosotros Que curioso Oye Pati ¿Qué te parece Si a diario Encontramos Cualquier cosita Para Platicarlo Como un tip Para nosotros Los más Minus válidos Del mundo Para entenderlos Una cosa Cualquier cosa Acuérdense Ahora De ser Amables De perdida Amables Con esa gente Hacerles la vida Un poquito más Quitarle los obstáculos Que nosotros ponemos A ver A ver Cómo nos va Estarles recomendando Cosas que hacer Ajá ¿Te parece? Ok Pues de hecho Amables Amables en general Para todos Amablemente Le pido A A Mix ¿Estás ahí Mix? Aquí estoy Con ustedes ¿Y por qué No dices Ni pío? Ay créeme Que me da Tanto coraje De escucharte Está hecha Rosca Ahí No Tú no te enojes No 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 Ya no te estaciones En los lugares Que no debes Pero me da Mucho coraje Me estaciono Pero me da Mucho coraje Conmigo misma No Me ha pasado Me choco Me caigo gorda Me ha pasado Muchas veces Y créeme Que es algo Que híjole Sí Cómo no En serio Pero pues bueno Y hablar Vámonos a una pausa Comercial Enseguida Continuamos A tratar De cambiarle La manera De pensar A las personas Que no tienen Ay no Vámonos a una pausa Comercial Sí Ya continuamos Con la noche Es tuya Regresamos No te vayas Pati No, ok, gracias Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo Estéreo noventa y uno Una buena costumbre En radio Estéreo noventa y uno X H N O E FM S M Noventa y uno Punto tres Estéreo noventa y uno Con cincuenta mil watts De potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número tres mil Cintocincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo Estéreo noventa y uno Una buena costumbre En radio Enesora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio y Televisión Estéreo noventa y uno Diviértete a lo grande En el zoológico De Nuevo Laredo Te esperamos De lunes a domingo De diez de la mañana A cinco de la tarde Entrada treinta pesos Niños diez Y los lunes Son gratis Conoce a Balam Caín y Choco Nuestra colección de felinos Maravillate con las enormes Jirafas como Lolita Y tómate la foto con George Nuestro simpático Mono Capuchino Vive en familia La aventura al natural Pregunta por las visitas Guiadas a las escuelas Gobierno de Nuevo Laredo Siempre con la patria Es natural que con el tiempo Los billetes se dañen O se deterioren Pero rayar Pintar y escribir En tus billetes Los maltrata Y puede hacer Que pierdan su valor Cuando los billetes Tienen frases o dibujos Con mensajes De carácter político Religioso o comercial Pierden su valor Ayúdanos a conservar En buen estado Los billetes No los rayes Acude a cualquier Sucursal bancaria Para que te orienten El servicio es para todos Y es gratuito Fíjate bien Es tu dinero Banco de México Ya llegó la nueva tarjeta Saldazo Obténla con mínimos requisitos Y sin ir al banco Lígala a tu Tercel Con Transfer Banamex Ahorra al enviar dinero Y págale a quien tú quieras De manera segura Por medio de un transfer En tu celular Saldazo Úsala y obtén más Por tu dinero Condiciones, comisiones Y requisitos De contratación De Saldazo Y Transfer Banamex En www.saldazooxo.com Ahora sí Continuamos en La noche es tuya Muy buenas noches Estamos de regreso En la noche es tuya Gracias por estar con nosotros Hoy el tema es Tutorías Y estamos Con nuestro invitado Francisco Ramírez Bienvenido Francisco ¿Cómo está usted? Buenas noches Muy bien Buenas noches Gracias Antes de empezar Con el tema Patita ¿Estás todavía por ahí? Sí Sí, sí Agradecerte el tema Muchísimas gracias Y aparte Saber que vamos a A seguir Porque es muy importante Muy interesante Vamos a seguir con él Sé que tienes que hacer Que vas a seguir ahí Escuchándonos Ahí te vemos en el En el chat Muchísimas gracias Gracias Te escuchamos mañana Gracias Adiós Buenas noches Bye Patita Bye Muchas gracias Muy bien Bien, pues estamos Con el tema De las De las tutorías Francisco Me da mucho gusto Que este se lidia aquí Con nosotros Porque va a ser De mucho apoyo Ella está Relacionada Con lo de la educación Nos agarramos del chongo De vez en cuando Ahí porque hay muchas cosas Que no entendemos Y ella trata De iluminarnos Pero no nos dejamos Muy bien Ahora cuéntame De qué se tratan Las tutorías ¿Cómo funciona? Bueno Bueno, en el negocio Que yo tengo Lo que hacemos Es que la atención Es individual Y es la forma En que más ayuda A los alumnos Porque las escuelas Muchas veces Los papás dicen No, pues mis hijos Están en En after school tutoring Que para ellos Es lo mismo Pero en En La mayoría del tiempo Se queda una maestra Hay 5, 7, 11 alumnos Y cada alumno Está atrasado Y una maestra Que ya se quiere ir Porque está ahí Desde las 7 de la mañana Ya no quiere Ya no más les dicen Bueno, más ponte Hacer esto y esto Y Y no les está dando La atención Individual Que nosotros damos Pero Lo relacionan Igual Las necesidades De cada muchacho Me imagino Que no son iguales Como estaba comentando Celide Ahorita No llegamos en cero Igual Vamos desarrollando Más Unas Unas habilidades Que otras Que otras Así es Igual a esta edad ¿De qué edad Son estos muchachos Que llegan A necesitar Esta ayuda Esta tutoría? Nosotros vemos Estudiantes De elementary Que comienzan Desde kinder Que Que Tienen problemas En Por decir Con las letras Escribiendo Pronunciación Y En Merusco Lectura Es muy importante No están Comprendiendo Lo que están leyendo Pueden leer Las palabras Pero no las No entienden Lo que están leyendo Nada más Quieren llegar Al último Párrafo La última parte Y ya Pero si les preguntan ¿Qué pasó? ¿Quién Quién son los Los diferentes Personajes? No entienden No pueden Decirte La información Muy bien Y Aquí Con estas Tutorías Identifican Las necesidades De los Alumnos Los preparan Y ¿Qué es lo que Hacen? ¿Qué paso sigue? ¿Qué es lo que Ellos adquieren Con este Trabajo? Normalmente Los estudiantes Vienen De acuerdo A sus horarios Los papás Nos dicen Mi hijo O mi hija Está batallando Con matemáticas Están siete Y Tiene Soccer Y tiene Básquetbol Y karate Y música Entonces hay que ver Primero Cuánto tiempo Tienen Y Tratamos de hacer Un horario Fijo Para que vengan Cada martes A las cinco O cada jueves A las ocho Y De ahí Se trata De que tengan Una hora Por completo Con su maestro Muy bien Francisco En la experiencia Que tienen En el En el Trabajo ¿Cuántas Personas Que van A la tutoría Has visto O tienes Que han Superado Esa etapa Y han seguido Adelante Con su educación La mayoría La mayoría Lo que les ayuda Más Es que es individual Hay Diferentes Formas De Ayudar A los A los alumnos Pero Nosotros hemos visto Que si es individual Que Que Superan La materia En En muchos casos Yo he visto Estudiantes Que Que dicen No No me gusta Esta materia No la entiendo Soy muy burro Y Ya después De De Buscar Donde están Donde es lo que No están entendiendo De ese punto Para adelante Se les prende El poquito Y dicen Oh Ahora Ahora Ya Ya le entiendo A esto Y a lo que sigue Porque Matemáticas En especial Tienes que empezar Desde abajo Y si Te Te falta algo Por ejemplo Si no sabes Multiplicar No puedes hacer Todo lo demás Porque no puedes Dividir Si no puedes Multiplicar En la experiencia En las escuelas De aquí Yo me imagino No sé Cuando te vas Atrasando Por ejemplo En matemáticas Ya después Será flojera El no ponerte Al corriente Y mejor Dejas que se te Despeguen Los amigos O los mismos En el mismo grado Mira yo creo Que la complejidad Está en que Efectivamente No todos los niños Avanzan de la misma manera Mi trabajo Es trabajar One to one O sea yo trabajo Uno a uno Con las necesidades De cada uno De los niños Y si el niño En particular Lo que se le está Dificultando Es el proceso De sumar Restar Multiplicar O dividir Que es básico Pues trabajas Con ellos En ese sentido Y la maestra Continúa Trabajando Con el grupo Lo demás Porque los demás No se deben De afectar Por los que Se vayan Quedando Entonces En este lado Por lo menos Nosotros trabajamos La tutoría De esa manera Yo creo Un poco difícil Tener Un solo niño En una tutoría Porque imagínate Que fueran Veinte niños Necesitarías Veinte maestros Al mismo tiempo Y eso está Complicado Si tienes Cuarenta niños Cuarenta maestros Y eso está Muy complicado O sea Realmente En la escuela Identificas Veinte niños Que necesitan Atención En matemáticas Exacto Y los agarramos Por ejemplo Vamos a suponer Que te digo De estos veinte niños Estos cinco Necesitan operaciones Básicas De álgebra Uno Estos niños Lo que necesitan Es saber Cuáles son Las ecuaciones Lineales Y cómo resolverlas Estos otros Estos no se les da Todo lo mismo Sino a cada grupo Se les da O a cada cinco niños Se les da Lo que tienen que hacer Y cómo lo tienen que hacer Y trabajas Uno por uno Con esas dificultades Los ayudas A los que están Identificados Pero hasta ahí Hasta ahí llegan No hay manera De que se les siga Ayudando Y se atoran Con el examen Este que no pasa No de hecho La tutoría es Para ayudarlos A pasar el examen O sea El examen Tiene Está dividido Está estructurado De tal manera Que tú sepas En qué área Específica Y en qué preguntas Específicamente El niño está fallando Muy bien Sí, Rubi Pero aquí O sea Creo que Que no nos vamos A la raíz del problema O sea Si el problema En realidad Radica En que el niño Todavía no entiende Lo que es concreto De lo abstracto En matemáticas Hablando O sea Matemáticas Automáticamente O sea En cualquier otro Problema Que vaya a tener Este La 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 Que brincar De lo concreto A lo abstracto Si el niño Todavía no aprende Bien los conceptos Esos Y no da el brinco Hacia lo abstracto Automáticamente Se te va a volver A atorar Ok Si Si en la escuela Si tienen After school Si tienen tutorías Y eso ¿Cómo es Francisco Que tenemos tantos niños Que estar ayudando A que pasen Ese examen O Que puedan Recibir su diploma Y seguir adelante Con su educación Carrera Y que sean Personas de provecho Lo que yo he visto Es que hay muchos estudiantes Que Que vienen Que vienen De Nuevo Laredo Ajá Y vienen a estudiar Y están súper bien En lo que es matemática Lo que es ciencias Pero el examen Es matemáticas Ciencias Social studies Y English Y en inglés En inglés Están O sea No desarrollan Porque llegan Muy tarde Y no Y no No escriben Como Como De la escuela Y no lo hablan Igual Y Y no distinguen Cierta Lo que es Gramática Todo eso Es muy difícil Para ellos Entonces Esos estudiantes Se quedan atrás Por el inglés Ok Porque lo de matemáticas Lo de ciencias Lo superan Están súper bien En esas materias Y aquí Los estudiantes Que son nacidos Y que fueron a la escuela Toda la vida En Estados Unidos Ellos Vienen con el sistema De Estados Unidos En el que O sea Van aprendiendo Despacio Lo que es O sea Las matemáticas Las ciencias sociales Entonces Automáticamente También no desarrollan Tanto Lo que es Los conceptos Abstractos Ni tampoco Este Lo que es El sentido común Yo eso es algo Que si noté Que Yo que estudié Hasta la prepa En México Este Una de las cosas Que si nos enseñaban En aquel entonces Es el sentido común Y automáticamente El sentido común También es parte De lo abstracto Common sense Bueno La idea Me imagino Francisco Que fue El tratar De ver Que no es justo Que un muchacho Que tiene capacidades Para lo más importante Que es Obviamente La matemática Las ciencias Para poder llevar Una carrera Y ser Este Muy Útil Para la sociedad Me imagino yo Que fue lo que vieron Como para ayudar A estos muchachos Y que sigan adelante Que no se detengan Por ese Por ese examen Que más adelante Podrían Resolver Sí Sí Lo que Lo que Lo que yo vi notando Es que Muchos estudiantes Llegaban A 12 Y A fin De De año Pasaban Todas las materias Tenían 22 24 26 Créditos Que es lo que pide el estado A veces No pasaban el año Por el examen Del tax Se regresaban Otro año Y acumulaban Más créditos Entonces a veces Tienen 30 créditos Y todavía No pasan El examen En eso Es en lo que Está muy Diferente Los sistemas En mexicano Y en americano Me hablas de créditos Allá tienes que pasar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto De primaria Y luego pasas A secundaria Y te vas Pasando todo el año Acá es posible Que estés llevando créditos De otro De otro grado Lo que tienes que acumular Son esos créditos No importa en el tiempo En que los vayas A conseguir Y como dices tú Si los está deteniendo El lenguaje La ortografía Pero están completos En todas las demás En ciencias En matemáticas En geografía Y todo eso ¿Cómo no se O sea Eso lo identifican Ustedes Lo identifican Muchachos Lo identifican Los padres ¿Cómo dan contigo? Como dan conmigo Es que Ya se frustran Porque si comienzan Desde once Tienen el examen De once Cuatro veces al año Ok Incluyendo el verano Ok Pero ya para fin De senior year Ya tienen Ocho Nueve veces Que han presentado Ese mismo examen Y no han pasado Esa misma materia Ok Ya para ese punto Ya no quieren Ni saber El examen Y si se regresan Otro año Son otras cuatro veces Que lo presentan Entonces a veces me dicen Y fíjate Que lo he presentado Diez veces Y no lo puedo pasar Algunas veces Es también Que no tienes Las habilidades Para presentar Un examen En Estados Unidos O sea Si no es Que no tengas La capacidad Este Para 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 Este Contestar Correctamente Es simplemente Que no No tienes Desarrollado Las habilidades Para presentar Un examen Es simplemente La ansiedad O sea Te da demasiado Pánico En México Ha pasado Conocemos Muchachos Que Pueden explicar Todo La materia Que me quieras decir Al momento En que les dicen Que los están probando Que es una prueba No Hay manera De contestarla En eso Es en lo que Pueden ayudarlo A que A que tome Esa seguridad Que no lo vea Como un Como un examen Si bueno Pues lo que yo hice En formar Una escuela privada Es que yo dije Si eliminamos Ese examen Ese requisito Que tiene el estado Porque una escuela Pública Recibe dinero Del estado Entonces Si una privada No recibe Dinero del estado No tiene que hacer Ese examen Ok Entonces yo lo que hago Es como una escuela privada Yo puedo aceptar alumnos Y si tienen Todos sus créditos Les puedo dar Un diploma Un diploma Que es válido En el colegio En la universidad Para trabajar Para el servicio Y para sus papeles Sus documentos Que quieren hacer Para inmigración Y está demostrado Que al seguir adelante Con ese diploma Y seguir una carrera En el colegio Han seguido adelante Los está demostrado Los estaba deteniendo Ese examen Que probablemente Este Pues Enfocado A otro tipo O te digo Que en realidad Sea la capacidad Nada más De presentar el examen Que te pones nervioso Y no puede superar eso Pues excelente Francisco Excelente ¿Cuánto tiempo Tiene la escuela? Con el Con el centro De asesoría Tengo 10 años Muy bien Y con la escuela privada Ya vamos para 6 años Yo ya estaba haciendo cuentas Desde que comencé Hasta la fecha Y hemos graduado 548 alumnos Y la mayoría Lo que hacen Es que Ya después De que pasa Un año O dos años A veces me hablan Y me dicen ¿Sabes qué? Ya terminé Mi associate Y me voy a pasar A San Antonio O me voy a ir de aquí A una escuela Para ser chef O voy a entrar A una escuela Para reparar Motocicletas O sea Ellos ya Ya teniendo eso Ya con eso Ya dan el brinco Y adelante Y yo les digo Que es muy diferente High school A sus carreras Porque La carrera Uno la escoge So Uno le va a dar Más interés Porque es algo Que ellos quieren Estudiar High school Te dicen Tienes que tomar esto Tienes que tomar esto Tienes que llegar A cierta hora En el colegio Tú puedes entrar A las 10 O a las 2 O a las 5 Y van Sintiéndose más cómodos Haciendo lo que les gusta O lo que ellos creen Que es lo que les gusta Porque ellos lo escogieron Y la diferencia Y la diferencia de ver Me imagino que debe haber Muchas historias De muchachos Que se quedan Por ese Por ese examen Y van dejando espacio En volver a hacer algo más Para poder seguir Con su Instrucción Y cada vez Que hay más espacio Se pone más difícil Que puedas Tú retomar Una carrera O terminar Con Con un diploma Volverlo A agarrar ¿Tienes alguna Limitación En cuanto a la edad Para poder ir A terminar Un diploma? No, yo he tenido Estudiantes Que vienen Conmigo Y tienen 32 34 años Porque este examen Del estado Comenzó Como en el 88 O en 90 Y cada año Se van quedando atrás Un grupito Y es que Imagínate ya La cantidad De alumnos Que en realidad O sea Se han quedado Atrasados Porque no han pasado El examen Desde el 88 Si estamos hablando Que un promedio Más o menos De 100 Alumnos Ha hecho Que pasen Pero imagínate Todos los demás Que están rezagados Debe de haber Otras opciones Me dice Son dos cosas Es la tutoría Y que es Escuela privada Y escuela privada Y están Las dos En el mismo lugar Si Si porque Si un alumno Viene y me dice Sabes que Yo terminé Pero me faltó Medio crédito De algo Porque me salí Por problemas Lo que sea Yo puedo ayudarles A terminar Ese medio crédito O un crédito Si les aviso Que es privada Primero hay que Pagar Y terminar ese crédito Y luego seguimos Con lo del diploma Y igual pueden regresar A una escuela Pública Terminar Y luego pasarse Conmigo Ya que tengan Sus créditos Si quieren ahorrarse Un poquito De dinero Bastantes opciones Muy bien ¿En dónde está La escuela? La escuela La escuela está A un lado De Nye Elementary Sobre la calle Del Mar Del Mar Y está O en frente De la escuela Privada Mary Hope Si les gustan Los restaurantes Está enseguida De Porsche Y a ti Si te gusta Pagar publicidad También Para que le pasen La factura Tienen para llevar También No batallas Tú para la hora De lunch Para llegar ahí No excelente Muy bien Y dices Los horarios Se ponen de acuerdo A las necesidades Del muchacho Así es En qué tiempo Vamos a decir Que alguien Que llegue contigo Podrían Estar Recibiendo El diploma Yo he tenido Gente que viene Y me dice ¿Sabes qué? Si no entrego Un diploma Me corren De mi trabajo Porque hay Requisitos O ellos dicen Yo tengo el diploma Pero nunca lo presentan Y llega el punto Donde dice el jefe Si no te traes algo Para el viernes No Ya no te presentes Entonces ellos Necesitan De un día Para el otro El diploma Y si tienen Todos sus créditos Yo puedo hacer Un diploma De un día Para el otro En dos Tres días Porque es una cuestión Nada más De documentos De documentación Ya tienen Todo lo que se requiere Y los créditos Y eso La situación Es nada más Hacer el trámite Le dar Así es Excelente Pero cuente la historia Del muchacho Que fue Al colegio Que se lo llevaron ¿No te oyes? Ahí está ¿A dónde? ¿A el que le dieron La beca de básquetbol? Sí No, era Era béisbol Un estudiante Vino Y tenía Todos sus créditos Y era Era de esos estudiantes Que era muy bueno En deportes Pero no podía pasar Matemáticas Entonces Quería entrar al colegio A OCC Y le dije Te puedo ayudar Me trajo Todos sus documentos Le ayudé Con su diploma No pasó Ni un semestre Porque comenzó Por decir En diciembre Y empezó La temporada De béisbol Entró como Como walk-on Porque no era Parte del equipo Pero lo dejaron jugar Porque tenía Ya lo conocían Y vino alguien Y lo vio Y se lo llevaron A Illinois Y está jugando En un colegio En Illinois Y le dieron Beca completa De cuatro años Y está estudiando Y Y jugando Béisbol Y tiene mucha Aspiración De entrar A las Major Leagues A jugar Béisbol Muy buen estudiante Muy buen muchacho Pero Era nada más Por un examen Estaban nada más Atorados Y por el examen Y es lo que a mí Me daba lástima Que yo digo ¿Por qué? ¿Por qué? Por un examen Si uno estudió Doce, trece, catorce años ¿Por qué dicen? Pues A ti no Te mereces Un diploma Una oportunidad O sea Se me hace Algo absurdo Que dejen atrás Doscientos Trescientos Niños al año Porque Le preguntas a una escuela Y dicen No, son Once Quince Y luego vas a otra escuela No, pues eran veintidós Pero ya juntas Las nueve escuelas Sumando Las nueve escuelas Este muchacho Que sigue adelante No nada más Está resolviendo Su vida Sino la vida De los demás Que están alrededor De él Que se vuelve Muy nerviosa La gente alrededor De Pues en México Los tienen como ninis Que ni estudian Ni trabajan Porque si no terminas No te dan trabajo No te dan un trabajo Que de veras te pague Lo que tú crees Que te mereces Y no puedes seguir Avanzando La maestra Se lidé Donde estuvo Y preparando Llegas acá Y a prepararse Y seguir Y seguir adelante Si te hubieras quedado Atorada con ese examen ¿Con cuál Arturo? Con el de Lo que pasa es que Es diferente El tipo de exámenes Al que se refiere Es diferente Y el TAX Ya desaparece Ese ya no se va a dar Ahora ya son los STARS Entonces Realmente Lo que Lo que son Los exámenes Estatales Apenas Es que están teniendo El problema Los niños De quedarse Porque antes Tenías oportunidades Para presentar El TAX Y si después Tres oportunidades No lo presentabas Automáticamente De graduadas O sea No sé Cuál es La La otra opción Hay muchos niños Que se salen De la escuela Por otras situaciones Y que ya no se presentan O que ya no hacen el examen Pero no es Se arrepienten No es No es No No son los No digo No es tu caso No Qué bueno No, no, no No, en mi caso personal Sí No, en mi caso personal Yo no tuve ninguna complicación con eso Porque Es más La tuve en México No aquí O sea El problema es en México México no tiene Un sistema de evaluación Si no Ahí es por año No, me refiero a No pasabas primero Y te quedabas en primero Aunque ahora Ya lo pasan Sí Es lo que le digo A ustedes como maestros Yo no sé Qué están haciendo Porque viene un niño Que debería de traer Lo que es sumas Restas Multiplicaciones Y divisiones Si le quieres tú Enseñar Ya no lo traigo Ecuaciones lineales ¿Cómo le haces? No, el problema es que Mira, en México Por ejemplo Desde que vino la reforma educativa La primera reforma educativa Porque ya se hicieron dos Ya no podías reprobar A ningún niño de primaria Tenías que pasarlo Sí Ellos tenían que pasar Español y matemáticas Eran las dos materias Que tenían que pasar Si por alguna situación El niño no estaba pasando Lo tenías que meter En lo que ellos le llamaban Los grupos de apoyo Los sacas del salón Los preparas Para el examen Estatal o federal Dependiendo de donde Estaba inscrita la escuela Y el niño pasaba Entonces Así se ha ido No importa que tenga O no tenga la habilidad Realmente lo que se ha hecho No nada más en México Sino en Estados Unidos Es a preparar al niño Para pasar un examen No les están enseñando Celi, si me permites Estamos recibiendo Unas llamadas Nos agradecen Felicitan el programa Sobre todo Este tema Que está muy muy importante Nos están pidiendo Si es posible Que nos den el teléfono De donde localizar al maestro Nos habla la señora González Ella está en la Edo Texas Está muy contenta Muy interesada Le encantaría platicar Con las personas Que están Encargados De este programa Porque Dice que tiene Algunos detallitos Que le gustaría platicar Así es que Nos está pidiendo Si nos pueden dar Teléfonos Dirección De qué manera Contactarlos Sí Mire El teléfono Es el 728 0435 Y estamos De 2 a 8 Pero Cuando no estamos En la oficina Se pasa El celular Siempre estamos Contestando Al menos que estemos En la línea Con otro padre O En otra llamada Pero se regresan Todas las llamadas Y este que sepan Qué bueno que están Escuchando Hay muchas Familias que están Buscando opciones Y muchas veces No se sabe Cómo dar con ellas Esta Vimos es una Muy muy agradable Sorpresa Ver que Se puede resolver En un momento Que es cuestión De ayudar A estos muchachos Que están detenidos Por una cuestión De papeles De papelería Porque los Los créditos Que consiguen Pues son créditos Que se hicieron En la escuela Y en una escuela Federal En una escuela Normal Y lo único Que los está Deteniendo Es un examen Que como dices El ID Ojalá Que se quite No para ti Francisco Pero No, no sé O sea Realmente cambia Arturo Nada más Pues lo que sabemos Es que es la misma Empresa Sí, lo único Es que No más cambia de nombre Que quitan Y la forma de Pero yo creo Que la opción Que se les está Ofreciendo Va más allá De un examen Porque hay niños Que ya no quieren Estar en la escuela Por ejemplo En Estados Unidos Cosa que no sucede En México Los niños Pueden estar En la preparatoria Hasta los 21 años Eso a mí se me hace Una cosa Terriblemente Ridícula Ridícula O sea Y yo tengo niños Que tienen 18 19 años No saben leer Escribir Sumar Restar Y multiplicar ¿Cómo llegaron ahí? No tengo la menor idea Bueno, ahí los filtros Sí se ve Que están buenos Y obviamente El primer filtro Y importante Es en un trabajo Tú llegas en un trabajo Y puedes llegar Con todos los papeles Del mundo Si la persona Que te va A contratar Inmediatamente Se va a dar cuenta Si tienes lo que se necesita Para estar en ese trabajo Igual Francisco Se va a dar cuenta De que Si es un niño Que nos lo platicó Como dices tú ¿Cuántos niños hay que dicen No, yo no quiero Y no quiero Y no quiero Esta escuela No es para ellos Esta escuela Es Estas oportunidades Este trámite Es para una persona Que está atorada Y quiere seguir adelante Que se quiere seguir preparando Que quiere ir a un colegio Y que tiene la capacidad Porque ha completado Lo principal De los De los créditos No, o sea Hay quienes Ya están fuera de la edad Y pueden igual ir contigo ¿No? O sea La gente que no sacó Su GED Y lo pueden ir a sacar Con En tu escuela Entonces Hay muchísima gente Yo creo que hay todavía Más gente En esa situación Que los muchachos Que están en la escuela Y están atorados Por un examen O sea Gente que en su momento Se salió de la escuela Por alguna razón Y ahorita no tienen otra opción O no pueden continuar Porque no tienen ese examen Sí La idea aquí es Para la familia Que pueda tener Un poquito más de visión Que se dé cuenta De lo que estamos Platicando De la oportunidad Que hay Que lo platiquen Con los muchachos Que identifiquen Que se puede Tomar como Una muy buena oportunidad Para que siga Adelante Arturo También nos está preguntando A partir de qué edad Pueden recibir las tutorías Francisco Tenemos Chamacos de Elementary Middle High School Inclusive Tenemos chamacos Que vienen de colegio Y que están batallando Con una materia Siempre y cuando Tengamos los maestros Capacitados Podemos ayudarles Y como les digo Es individual Eso 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 La manera que tienes Para hacerlo Francisco Obviamente Tienes a los maestros A las personas Capacitadas Para Determinadas Materias On call Para llamarlos En el momento En que Este La necesidad De alguien Que vaya Y que requiera De esa materia Si Y todo es como Una cita Llegan Y a las 5 Tienen un alumno Y a las 6 Tienen otro Y a las 7 Llega otro Esto es personalizado Entonces Sí Excelente Todo es individual Excelente Se les ayuda A completar Lo que requieran En caso de que Les falten créditos Para recibir su diploma Para poder seguir A colegio Y en caso De que Se Revisen Sus documentos Y tengan Todos los créditos Pues es inmediato El hecho De De tramitar El diploma Si es de que Es una muy buena Oportunidad Para la gente Que si quiere Seguir La Las familias Que creen Que no No hay Más oportunidades Pues sí Sí hay Es nomás De preguntarlo Estás entonces En calle del norte En frente De Mary Help En Delmar Delmar Perdón En frente De La escuela Privada Mary Help En el Piso Piso 2 Segundo piso Segundo piso En el 203 ¿Cómo se llama La escuela? A plus Tutoring Es el A plus Ok A más Tutoring Sí Y luego La escuela Privada Es Superior Academy Ok Repetimos el teléfono Por favor 728 04 35 Es 956 ¿Verdad? Así es Te pregunto Y te doy Un Un A mí Este Las reservaciones Aquí en Río Grande Plaza El área Code Es 877 722 2411 Por eso Si se me hace importante Dar el área Qué raro A lo mejor es porque Somos muy importantes Muy bien Francisco Nos dio mucho gusto Recibirte Porque Este es el tipo De cosas Que nos gusta Pasar a la comunidad Más enfrente Compartirlo Saber que Les va a ser De De mucha utilidad El cambiar El cambiar una vida Yo creo que Es lo más importante Que hay en el En el mundo Y Con esto se resuelven Alrededor de muchas vidas De sus papás De sus hermanos De familiares El hecho El hecho de Poder Ayudar A una A un muchacho Para que pueda Seguir Su carrera Y ser una Una persona De provecho Para la comunidad Cree uno Que no No Este Es mi problema Y no quiero Y nada más Es mi problema Y yo hago Con mi vida Lo que quiero No es así Es una responsabilidad Muy grande Si quieres vivir En sociedad Si no Pues al monte ¿Verdad? Allá donde no Y aún así También has de estorbar Allá con los animalitos Pero bueno Arturo Nos recibo la llamada De la señora Claudia Nos está diciendo Que felicita Mucho a Francisco Dice que No hallaba Ni por dónde Ni qué hacer Y agradece Que estén apoyando A los jóvenes Agradece Que también estén Apoyando a los padres De familia Que realmente A veces No tienen El conocimiento De dónde poder Acudir Para esta ayuda Y pues Felicitarlo Muy extensamente Qué bueno Muchísimas gracias Gracias por Por comunicarlo Y efectivamente Sí Siendo El espíritu Del programa El hecho de ser Buscar las cosas Positivas De identificar Un problema Y buscarle El lado positivo Pues vemos que Hemos Hemos cumplido Hasta ahorita Nos da mucho gusto Francisco Que hayas estado Aquí con Con nosotros Y que les platiques A la gente Qué se puede hacer Que haya un Una esperanza Ahí para que No se queden atorados Muchas gracias Mix Mándeme Quiero pedirte De favor Dime Si nos apuntas Esas llamadas Claro que sí Para tener el detalle De mandarles una tarjetita Ah por supuesto Ok Muy contenta La señora Claudia Que nos llamó Muchísimas gracias Y este Queríamos también Preguntarte Francisco Si esto Tendrás tú Después Que nos platiques Algo de Estadísticas Algún muchacho Que Como este Muchacho del Béisbol Ya nos diste Más o menos Un número De la gente Que has Que has Graduado Nos habías Platicado Esto si ha ido Corriendo De voz en voz No hay necesidad De hacer Una Gran campaña De publicidad Entendemos Por qué Por el hecho De que se ha Personalizado La La atención A los muchachos Pero Tendrás Capacidad Y discúlpame La pregunta En caso De que Venga Una Gran cantidad De muchachos A pedir ayuda Tendrías manera De organizarte Para atenderlos Permítame Ahí está Es mexicano El micrófono Efectivamente Si Si hay capacidad Si hay capacidad Muy bien Bueno pues para la gente Que nos está Escuchando El momento En que lo necesiten Si se les pasó Ahorita Si van manejando Si lo están Escuchando por radio Aquí tenemos La dirección Y el teléfono De Francisco Ramírez En A Plus Tutoring Las tutorías A más Es una calificación Verdad aquí Americana Así es lo más alto Es como un 10 Si Es lo más alto Más que un 10 No existe Como dice No hay futuro Muy bien Y Superior Academy Es la escuela particular Para poder Ocuparse De algún crédito Que les falte Si ¿Verdad? Entonces es Algo muy completo Para que la gente Que esté En la necesidad De ayudar A alguno De los muchachos Ya saben Estamos aquí Con los datos Para que Nos echen una Una llamadita Muy bien Señor Coque ¿Cree usted Que tenga usted Todos los créditos Para poder mandar Al colegio? Yo si señor Yo creo que tengo Suficientes créditos Para dos carreras Es en serio Tengo Mi lista De mi transcript De la universidad Y la ironía ¿Verdad? Como es el negocio También Mi transcript De la universidad tiene por lo menos 230, 240 créditos de los cuales nada más necesita 180 para graduar O sea, ¿fue por gusto? Pues sí Sí, digamos que por gusto Muchos fueron porque me cambié de escuela y lo que pasa es que muchas escuelas lo que te hacen es que te dicen Ah, no, es que esa clase la enseñamos diferente aquí Y dices, no, no, pero o sea Ciencias naturales son ciencias naturales o sea, aquí en China Sí, nomás que aquí la clorofila la tratamos diferente Sí, no, o sea, aquí el sol hace otro tipo de fotosíntesis en las plantas De aquí son los pitujos, entonces tienes que aprender otras cositas Exactamente Oye, y no habrá Y fíjate que ahí sí, o sea a mí me tocó también, o sea, pierdes crédito al momento que transfieres del colegio a la universidad transfieres los créditos y no son válidos, porque como uno es del Estado y el otro es comunitario Entonces, eso desde que yo me gradué Les voy a pasar un tip muy bueno que yo aprendí por accidente y es es en contra del sistema Sí, en universidades como la local Este cuando transfieres Exactamente Cuando transfieres te dicen Ah, pero si tienes una D en esta clase la tienes que repetir con nosotros porque una D no es transferible con ellos Pero no, todas las universidades lo aplican Yo de aquí, de él, sí, sí No te voy a decir qué clase pero sí tuve unos taches otros enormes ahí en el transcript En cocina Yo me fui al Art Institute en Dallas Ok Y ellos dijeron Sí, tú Entra a la escuela de diseño No nos importa esta clase Te vamos a meter Y transfirieron la clase De ese me fui a un tercer colegio comunitario O sea, hace cuenta que de él Sí, sí Me fui al Art Institute Del Art Institute Me fui a otro colegio comunitario Y en ese Tampoco les importó Un cacabuete Dijeron Tú, éntrale Y tomeo más clases Ajá Y luego me vine aquí a Tamiu Y Tamiu Y me dijeron No, es que esta, esta y esta clase las tienes que repetir Y yo dije ¿Por qué? Y dice Ah, lo que pasa es que en el CC no las pasaste bien Y yo Pero las pasé Pero las pasé Están transferidas No te aparecen como crédito ya Te aparecen como transfer Porque una vez que tú transfieres tus clases El grado deja de existir Se convierte en una T Ok O sea, en un transfer Sí, sí, sí Y entonces Es como un comodín, digamos O sea, ya es algo que ya hiciste Ya no te vamos a calificar por eso Porque no sabemos cómo le hiciste Ok Entonces, al yo transferirme en tres colegios y llegar aquí le di el loop a la regla de Tamiu y me tuvieron que aceptar todas esas clases que ellos no querían tomar Oye, están bien como tips porque mucha gente que no llega a saber eso y se les va de boba Fíjate que a mi hermano le tocó Él estar en la Universidad de Nuevo León y estar en el Tecnológico de Nuevo León Entonces, todos esos créditos fueron transferibles en la Universidad de Illinois Sí, no, bueno pues cómo no Entonces, es cuestión nada más de buscar cuál universidad puede aceptar todos sus créditos Hemos dicho, ¿no? Porque aquí muchas veces no quedarte con lo que te dicen A la hora que quieras Vámonos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con La Noche Es tuya Gracias, Mix De nada Bye, bye Bye Estamos en La Noche Es Tuya No te vayas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estéreo 91 X H N O E FM FM 91.3 Estéreo 91 Con 50.000 watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Colonia Juárez Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Estéreo 91 Donde unos ven cemento Nosotros vemos futuro Donde unos ven asfalto Nosotros vemos desarrollo Acűbable Billions A la Cámara de la Nacional Número 3151 ¿Qué leenden asfalto? Gracias. 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 Sí hombre ya. Ya sé. Oye. Este excelente los dos temas eh. De Francisco y el tuyo. Porque esos esos. Porque estará tan gritona Paula ahora. Esos esos temas de saber petula. Este de saber cómo hacer válidos tus créditos que ya ya los conseguiste. De cualquier manera como dices tú aunque no hayan sido bien. Fíjate que otra cosa que me ha pasado Hay que decir Don Joque, permítame, porque si no Luego van a decir qué es lo que está pasando Sí, efectivamente No vino Don Pepe Iznaola Nos instruyeron Para que usáramos la número 5 Ah sí, la número 5 de la lista Qué raro, porque la número 5 No si está, es cambio de sexo Pero bueno, vamos a ver Espero que sea Que sea ambulatorio Es lo malo, de los arrepentidos Se vale el señor Muy bien, bueno Don Pepe, pues espero que Que todo salga bien, verdad, o sea Ok, ahí nos platicará Ni modo Nos decían, ¿cómo defiendes esa? Fíjate que Hay muchas cosas que Como estudiantes, muchas veces Yo por ejemplo, el 99% De hecho yo creo que desde que estuve en la preparatoria Siempre me he encargado yo solo De hacer todos esos trámites De ir a la escuela Y de saber qué clases tengo que tomar Y cuándo empiezo Y pues Y todos los advisors Todo eso Yo lo he hecho siempre solo En ese sentido Y he aprendido En muchas de las cosas que te dicen Es que siempre tienes que Número uno, siempre pregunta Sí Hay cosas que Como estudiantes Y yo lo sé porque estoy en esa posición Dices Pues esto debería de aplicar Pero no me lo están comentando Y te quedas callado Y nunca te lo aplican Y entonces dices Chihuahua, hubiera dicho algo Ya tres años después Ya que graduaste Pero entonces Una cosa es una Preguntar Y otra Si no te están Si no te están transfiriendo Un crédito Por cualquier excusa Que te den Siempre checa dos veces Ok A mí por ejemplo Hay una materia Que no me han creído Que me sigo peleando Yo de hecho con esa materia Porque es este Ciencias ambientales Environmental sciences Sí Yo la tomé en el Art Institute Ok Y es el Art Institute Lo que tiene es que es intensivo Entonces cada clase La tomas por cinco horas Ok Y cada clase te vale cuatro créditos Aquí en TAMIU La clase te vale tres créditos nada más ¿Y de cuántas horas es? De una hora y media hora Bueno A mí no me quieren validar la otra Porque es cuatro créditos en vez de tres Yo les dije Bueno, nada más Tómame los tres créditos Que tiene que ser para cubrir la materia Olvídate del otro crédito A mí no me importa ese crédito Se lo voy a pasar a este Que es un burro Exacto O sea, como quieran Transferibles Pero entonces A mí un advisor Como platicando Fíjate Yo como con mis advisors Voy y les pregunto Y luego como que te dicen Pero no te dicen Y ya que te haces Cuate de ellos En pláticas de cafecito Ya te sueltan la papa De todos los truquillos por ahí Porque esa es otra Hazte amigo de los maestros Si te hacen burla De que eres el teacher's pet O si te hacen burla De que Ah, el nerdo ¿A quién le importa? Es tu futuro No el de la gente Y entonces ¿Y esos tips Es con los maestros O con los advisors? Con los maestros Con los advisors Hasta con la señora De registers Con la señora de admisiones Con quien puedas Hacerte amigos El mango Exactamente Tú nunca sabes Quién es el que El día de mañana Te va a poder sacar del aprieto Y si tú estás De la manito con todos Es siempre bueno Porque aparte creas Este Como conexiones a futuro Claro Y este Entonces yo por ejemplo Al mí lo que me dijo ella Fue ¿Sabes qué? Búscate la descripción De la clase De acuerdo a Larry Institute Y búscate la definición De la clase La descripción de la clase De acuerdo a Chan U Si coinciden En lo más mínimo Te tenemos que dar el crédito Porque de acuerdo A las descripciones Y a las políticas De ambas escuelas Aprendiste exactamente lo mismo Alí Ya o sea Olvídate de que si son Las mismas horas De que si son Este Tres o cuatro créditos Si lo importante Es el contenido De la materia Eso es bien importante Fíjate ya Ya hablando de tips Y me da muchísimo gusto Que ahorita En este instante Haya gente Mamás Interesadas En la cuestión De las tutorías Yo quiero aprovechar Para que independientemente De que tomen su opción Para los niños Que están En la escuela Que están en middle school En high school Están próximos Los exámenes Del STAR Y los exámenes De los TAS Y en las escuelas Hay tutorías En las tardes Después de clases El problema está En que los niños No les avisan A los papás Ni les llevan Las invitaciones Ni les llevan Los calendarios Y los niños Les dicen a los papás Que no hay eso Cuestión que no es real Entonces Es importante Que los papás Que de verdad Están interesados Ya se les entregó El día de hoy El día lunes Los Progress Report A todos los niños Hay papás Que ni saben Ni les interesa Que se entregan Los Progress Report Que les llegan Por correo O que les llegan Por correo electrónico Probablemente No que no les interese Arturo Son gente Que están trabajando Y que Yo me quiero ir Con la idea De que en verdad Es falta de información Entonces bueno Vamos a darles O enfocarnos En la gente Que de verdad De verdad Quieren saber O que están interesados O que ya no saben Qué hacer No están pasando Los exámenes realmente Porque los niños No están haciendo Lo que tienen que hacer Yo por ejemplo Estoy en el área De matemáticas No sé por qué Se les ha metido En la cabeza Que soy excelente En matemáticas Yo doy gracias Por eso Porque estoy aprendiendo Muchísimo con mis profesores Mi especialidad Es biología y física Son las Mis dos especialidades Pero ahora Ya también estoy En matemáticas Entonces realmente El examen No está tan complicado Tiene un poquito De todo Y lo que necesitan Los niños Es práctica Matemáticas Es práctica Matemáticas No es memoria Si son los exámenes De inglés Ahí sí te digo Los niños necesitan Lectura de comprensión Cosa que no hay Pero la lectura De comprensión Desafortunadamente Viene de primaria Viene de kinder Entonces si no traes Esa habilidad Vas a tener que hacer Algo O darles trucos A los niños Como es Encontrar las palabras Claves Y enseñarles Cómo buscar las respuestas Es lo que yo hago Le digo mira Tan fácil como esto Lee la pregunta Y ahí te va a decir Qué es lo que quieres saber Busca cuál es La palabra clave En la lectura De comprensión Vete al párrafo Y busca esa palabra En particular Porque además Son tan benévolos Que te la subrayan O te la ponen En negritas En ambos Pero los niños No están acostumbrados A hacer esa relación Pregunta para conocer No será ese sistema El que nos va haciendo Más flojos Para entender eso ¿Qué? ¿El subrayado? No, no, no El hacerlo tan sencillo Definitivamente Fíjate que ¿No te hace flojo? Fíjate que no Porque Te voy a decir En qué sentido Es desarrollar habilidades Los niños Para desarrollar habilidades O sea, identificar Una palabra clave Significa que estás Leyendo el contexto Sí Que estás entendiendo La lectura Y en la lectura Te va a decir Por ejemplo Estás hablando De que Juanita se fue Al centro Y compró Veinticinco costales Uno de los costales Tenía naranjas Y los veinticuatro Manzanas Por decirte algo Sí Esa lectura De comprensión Los niños No la tienen ¿De qué te está hablando? ¿Quién es Juanita? ¿A dónde fue? ¿Sí me explicó? Entonces se quedan Con la cuestión De que no saben Que Juanita Se fue por los sacos De manzanas Y por los sacos De naranjas Y que había tantas Naranjas Y tantas manzanas Y si sacaste Tres manzanas Y dos naranjas ¿Cuántas te quedaron? Si tenías 120 frutas En total Por ejemplo Entonces Hacer ese sistema Esa relación A los niños Les cuesta muchísimo trabajo Por la lectura De comprensión Y desafortunada O afortunadamente Matemáticas El examen de matemáticas Del STAR Y del TAS Tiene muchos problemas De lectura De comprensión Exacto Entonces Esa es una de las cuestiones Que los niños Tienen que aprender Y esto lo aprenden En el idioma Efectivamente Lo que decía ¿Tu nombre es? Francisco Perdón Francisco Es que yo soy igual que Arturo Se me olvidan los nombres Soy malísima Para los nombres Este Es que el idioma En el caso De nuestros niños De los niños Que vienen De Nuevo Laredo Que vienen de fuera El problema Es el idioma Pero la realidad Es que Laredo En general Tiene ese problema Porque si estamos hablando De dos mil Quinientos alumnos De los cuales Dos mil Tienen problemas Con el lenguaje Quiere decir Que es la generalidad ¿Sí? Entonces Hay que hacer algo Entonces Lo que se está intentando hacer Se hizo un programa Para papás Que es a los que Hemos estado invitando A los papás Pero así como los papás No se enteran Que hay un Progress Report Así como los papás No se enteran Que hay tutorías Así como los papás No se enteran Que los maestros Se están quedando Todos los días De cuatro a cinco De cuatro a cinco y media De la tarde Que los sábados Hay talleres Que hay los super sábados Que les dan de desayuno Comida Incluso invitan a los papás Hay juegos para los niños Pequeños Por aquello De que los papás Digan Es que tengo El pequeñito Que no lo puedo Dejar en casa Bueno También hay actividades Para los pequeñitos Que no se pueden Dejar en casa Se están haciendo Muchísimas cosas Por ayudar a los muchachos El problema Es que no hay papás Que estén respondiendo Eso es una realidad Y te estoy hablando Nada más De De ahí viene La escuela Para padres Así es señor De esa es la propuesta Yo no volvería a la escuela Pero es que no es una escuela Per se No es una escuela Como tal Es una escuela Que te va a enseñar Pues ponganle En otra forma Yo no le llamo Escuela para padres Por eso le llamo Hijos modernos Necesitan padres modernos Muy bien Porque lo que tú Les vas a enseñar En ese momento Es Número uno Fíjate una de las cosas Que vas a aprender Identificar cuando Tu hijo te miente Porque eso es Facilísimo Sí Sí Los ojos Abriendo la boca Te está echando mentir No No necesariamente Tú das la vida Porque los hijos Te están diciendo La verdad Pero no es cierto Maestra Es que el niño Dice que usted No lo quiere Really Yeah Oh really Fíjate a mí A mí me Algo que funcionó En la temprana edad escolar De los muchachos Le decía Tú vas a tener que ser Muy listo Número uno Lo que vengas a decir No te voy a creer Y muchas veces Vas a tener la razón Tienes que Hallar la habilidad Para ganarte al maestro Porque estás perdido Cualquier cosa Que diga el maestro Y la mayoría de las veces Van a ser mentiras Puedes decir Que te agarraron Un tirrio Él va a tener la razón Así es que ¿Qué es lo que tienes que hacer? No, pues ganármelo Ándele Lo que dice Jorge Y fíjate que eso Te funciona Hasta Hasta todos los niveles Porque Por ejemplo Yo dependo En este momento De tres profesores Que yo les caiga bien Que me den mi carta De recomendación Para seguir con el doctorado Si ellos Deciden Que no les caigo bien No hay doctorado Pues qué mal ¿Qué doctores tenemos? Que son por recomendación Así es señor Pues qué mal Así es Qué mal Pero en qué sentido No crean en los doctores Que hay con ese sistema Porque yo prefiero un doctor Que esté capacitado Por un examen En donde veas Si realmente Está capacitado Para eso No, es que ya Y nota mi Sí, lo que pasa Es que el concepto De eso Es que El gremio de doctores O el grupo de doctores Que ya están ahí En ese puesto Son los que tienen Que aprender A identificar Quién De los estudiantes De acuerdo De la carrera También Porque hay muchas Carreras Que el tener Un doctorado Realmente No te va a cambiar La historia Ni la vida Exactamente Pero Lo que ellos Se tienen que encargar Es de asegurarse Que la persona Que quiera ser parte Del doctorado Realmente tenga algo Y no nada más La idea Sino las cualidades O las características Es un filtro Sí O sea No es un examen Es un filtro Para entrar Exacto Ah muy bien No no Pensamos que era el resultado Que el resultado De caerle bien A esos tres doctores No 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 O sea Esto funciona así Tú pasaste tu maestría Tú terminaste la maestría Ahora Sí no 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 Para entrar al doctorado Muy bien Necesitas que Convencer El aval De tres maestros De tres doctores Si tú no consigues Convencerlos Muy bien De que puedes Pertenecer a ese gremio Es que no le vas a entrar Así es Entonces a eso me refiero Tienes que tener palabra Tienes que tener este convicción Pero eso se aprende Los enseñas desde pequeño Eso que acabas de decir tú Que te dijeron tus padres Ojalá se los dijeran A todos los niños No Yo tengo casos De niños Que los papás dicen No me Discúlpeme Pero el niño Lo que pasa es que No hace nada en su clase Porque usted le tiene tir Usted no quiere a mi pequeño Y entonces mi pequeño No puede trabajar Porque él viene estresado Pensando que usted Le va a hacer así O sea Le va a hacer una cara fea Y es que en realidad Hay dos mil Es decir Despertar a los papás De asumir la responsabilidad De padre De familia A ustedes como maestros También lo sorprenden Viene una persona Que le dice Oiga fíjese Es que el niño Tiene problemas Ah sí Muy bien Vamos a ver ¿Qué problemas tiene? No pues es que es distraído Y todo eso Bueno Probablemente esté Aburrido Pero Dígame Cómo le puedo ayudar Es más Aparte Le voy a dar a usted La habilidad Para que lo corrija Ahí mismo Y si no puede Agarre un palo Y denle en la cabeza Yo lo autorizo A eso Ahora ¿Qué necesita? ¿Quiere que venga yo Todos los días? Para estarlo viendo Y que esté poniéndole atención No 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 Porque Para empezar El niño duerme afuera Hoy duerme afuera En la calle O sea Y no va a cenar Ya oíste No 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 Déjame decirte A mí me pasó Y la La respuesta De las maestras Porque eran dos maestras En un salón No 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 En realidad No hay problema Con el niño O sea No se hagan para atrás Si tienen un problema Con un niño Y te están ofreciendo Que Dígame Que tengo que hacer con él Agarra la La oportunidad Porque también Como maestro Las dejas ir A lo mejor es por No sé O sea Es que mire Es increíble la reacción Ahí te va Así es Elegimos 150 niños Y se les llamó A los papás Y se les dijo Oiga Que cree que su hijo Fue elegido Entre 2.500 A participar En un programa En donde les van a ayudar A mejorar el inglés Y la lectura de comprensión Para pasar los exámenes Estamos preocupados Porque los niños Se gradúen Van a ser durante Tres sábados Va a ser de nueve de la mañana Dos y media de la tarde Les vamos a dar Desayuno Comida Su break Y les vamos a dar Todos los matrimonios Materiales Déjeme preguntarle Si quieres Porque a lo mejor No se quiere levantar temprano De verdad Es una apatía Es una apatía En general Deja la apatía De los niños O sea Que un papá Te diga Una mamá Te diga Oye Niños de qué edad Pueden preguntarle De high school Ah bueno Nos tenemos que ir A una pequeña pausa comercial Claro Si tenemos que ir Mix Así es A fuerza Así es Lo que usted diga Vamos a una pausa comercial Enseguida continuamos con la noche Es tuya Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo noventa y uno Noventa y uno punto tres Una buena costumbre en radio Radio X H N O E F M Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta y uno Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Nuevo Laredo Tamaulipas Noventa y uno punto tres Si el futuro Somos el verde de nuestra fe El blanco de nuestra unión Y el rojo de nuestra lucha Somos los apasionados Que convierten sus sueños en realidad Somos Los que sostenemos nuestra bandera Somos los que defendemos nuestra nación Cámara de Diputados Sextagésima segunda legislatura En una sociedad en la que no existen barreras Las personas no viven la discapacidad Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes A gozar de efectiva y plena movilidad Y a tener las mismas oportunidades A disfrutar de una vida plena Y como todos A ser felices En la CNDH La defensa de tus derechos humanos Es nuestra razón de ser Comisión Nacional de los Derechos Humanos ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe La noche es tuya Está aquí ¿Qué tal? ¿Quién habla? ¿Quién está por ahí? Hello, hello, hello Hello Hey, ¿cómo estás? Hola, Miguel Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Está allá? Bien, bien Aquí al aire En el programa Ok, perfecto ¿Qué está pasando, Miguel? Hello ¿Me escuchas? Sí ¿Me escuchas? Adelante Sí, sí, sí Estoy aquí Good to hear you guys on the air I heard the show just the other night And it was in a perfectamente show You guys always look like you're having so much fun out there Dancing y todo And I think the topic tonight is particularly cool Because of a project that I'm working on with Big River Foundation So I thought it would be a great time to call in and talk to you guys Gracias, Miguel Sí, estamos ahorita con el tema de tutoring Para dar unos consejos acá a las familias y a la comunidad Para ahora que van a presentar exámenes los muchachos y otras oportunidades Me contabas algo que tenías que decir acerca de la música Sí, claro que sí You know, the last time I was in Laredo I had the pleasure of working with the students there In the VMT The Vidal Miguel Trevino School of Communication and Fine Arts Which is just five blocks from downtown You know, it's five blocks from the Rio Grande And producing a project that basically will involve students with workshops And the opportunity to be involved in filmmaking And, you know, sort of bringing those students to sort of experience what You know, tutoring if you will But really just experience what it is to sort of like work in the field As a cinematographer, as a sound designer, as a director, as a producer And, yeah, it's been fun Is this like a freelance project or are you being founded by someone Or is it for some university or how is this working? Well, no, it's coinciding with the Big River Foundation Eric Yeoman, the chairman It's, 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 he's the one who basically came up with this idea To have a international music conference It's a nombre It's something we call the IMT Around the office So, yeah, it's funny because he basically took me to the river And said, hey, you know what? There's these great musicians I have this great idea And I want to bring them across in a raft And because the Treaty of Waterloo It says that the Rio Grande is actually not only the United States But also Mexico It's, it's everyone So, it's an opportunity to everyone to come together on the river And we came across to our raft And we brought musicians across And we staged what we call the International Music Conference And through the Big River Foundation Which is based there in La Reza, Texas You know, we wanted to, you know We wanted to have a great time with some musicians From Mexico and Nuevo Larejo Pero también, some US musicians And at the same time have it All films and have students involved And have workshops during the day And performances at Twilight or Dusk On a stage That's literally on the Rio Grande It's such a beautiful idea And all involved music And students And, you know, bring everyone together There on the Rio Ok, Miguel, gracias Vamos a explicarles a las gentes que Bueno, para empezar Que sepan que tú nos entiendes en español también Y ahorita les platicamos el proyecto Para que sepan de qué estamos hablando Estoy enterado de este proyecto Que quiere ser Eric Elman Que es el presidente de la fundación Del Big River Foundation Y la idea es hacer un tipo como de anfiteatro En la, en lo que es aquí enfrente Del Rio Grande Plaza Hotel Para poder traer en alguna balsa O en algo así que Bueno, me pedí a que flote A músicos, músicos mexicanos Que no tendrían ninguna necesidad De batallar con papeles Porque no tocarían tierra americana Estarían en el río Y de la misma manera Traer músicos americanos Que si se hiciera la fiesta Binacional Artistas, cantantes, músicos Entonces es un proyecto Interesante Que han estado trabajando en él Está la escuela Que está aquí enfrente Que preguntabas tú De Vidal Que es una escuela De comunicaciones Van a estar involucrados También en un proyecto Que trae Miguel Con un productor de Los Ángeles Van a estar aquí por marzo Van a venir a filmar Varias tomas Para una película Que están preparando En, más adelante Miguel Nos ponemos de acuerdo Para tocar el tema Afinar los detalles También para saber Un poquito más De la escuela de Vidal Que está aquí A unas cuantas cuadras En frente de De el parque Es el parque San Peter ¿Será? Plaza San Pedro Sí Y este Para informar A la comunidad Y que estén al pendiente Para ahora que venga Esta Producción De allá de Los Ángeles Estar al pendiente Porque va a ser aquí Cerca del río Muchas gracias Miguel Estamos al pendiente Seguimos platicando Del proyecto Sí Claro que sí Yo diría Una de esas cosas De bringing Todos los elementos Asegúntios Y Es un tema De producir Pero es una idea Buena Es una cosa Para poder No solo La perspectiva Pero la perspectiva De bringing Músicos internacionales Asegúntios En el lugar Que Es donde todos De todos Debe El río El río Es un gran lugar Para estar Y I'm just going To working With you guys Gracias Miguel Igualmente Suerte Con tu Programa Ya sé que Ya tienes Bastante Auditorio Mucha suerte Te oímos Te oímos Pronto Gracias Miguel Gracias Miguel Bye bye Miguel De San Antonio En esta ocasión Pero vienen Con el proyecto Para grabar Para filmar Eso de grabar Está mal dicho La Una película Que están preparando De un tono Medio Muy difícil Pero Ahí nos Informaremos Más Señor Coque Estábamos Con los Tips Y nos Interrumpió Rui Que bárbara Que bárbara De veras Que tienes que decir No sé En serio No nada No pues si No nos quedamos El idea Estábamos con lo de los papás Unos 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 No entienden Pero Ahí mismo Tú no haces Una selección Natural Y decir Con esto Se puede trabajar Pero no se trata De eso Yo creo Estoy convencida En que lo que necesitamos Es información O sea Estos papás Son producto De Haz de cuenta Que es un ciclo Los niños que tenemos Ahorita son producto De los papás Que tenemos Y esos papás Son producto De los papás Que tuvieron Entonces esto es un círculo Vicioso Que ya hay que cortar Entonces yo creo Que hay que trabajar Con ambas Este Partes Tanto con los papás Como con los jóvenes Para que sepan Que si se puede Que si hay formas De cambiar Si hay formas De mejorar Si hay formas De ayudar a los hijos A graduarse Si hay forma De sembrar sueños En los hijos Porque hay muchos Jovencitos Ahorita Que no quieren estudiar Porque ya están listos Para irse a las norias Nada más están esperando Cumplir una edad Para irse Porque ahorita Es la oportunidad Y yo les digo A los muchachos Si estoy de acuerdo contigo ¿Cuántos años Crees que vas a trabajar En las norias? ¿Cuánto dinero Vas a juntar? ¿O hasta dónde quieres llegar? Porque eso es Ahorita en este momento No te va a durar Toda la vida Ese trabajo Porque esto es un proyecto Exacto Pero si tu idea Es ir Y ganarte el dinero Y gastártelo Luego Luego ¿Dónde va a estar El futuro? Entonces bueno Hay muchísimas cosas Que yo creo Que los papás Necesitan saber Que están sucediendo Por ejemplo Fíjate que Tengo el caso De una niña Que esta chiquita Se embarazó A los 14 años Está viviendo Con los suegros Ya tiene dos bebés Tiene 17 años La niña La niña ya gradúa Quiere entrar al colegio Y no puede ¿Por qué no puede? Algo tan simple Como la declaración De impuestos Arturo Como los papás La corrieron De la casa No pertenece A la casa Y no la declaran Los suegros No la declaran Porque no es No es hija de ellos No es su dependiente No la pueden declarar Y en la escuela Le dicen la gente Del colegio Discúlpame No puedes estudiar Es un colegio No, no El colegio El colegio comunitario Si tú Si tú necesitas Una beca Lo que es El financial aid Que es lo que funciona De este lado Ellos necesitan A fuerzas El income tax Entonces si no tienes Quien te declare Entonces está en el limbo La criatura ¿Estás de acuerdo? Y yo me pregunto ¿Debe de haber Alguna opción Para estos niños? ¿Hay opción? Y también Y también Si acaso No ha declarado Independiente Y está viviendo Con sus papás También automáticamente Si los papás Están recibiendo Demasiado dinero Tampoco no la ayudan Ok, pero a ver ¿Para qué no califica? ¿Para la escuela O para el financial aid? Para el financial aid Ah bueno Ahí está la opción Bueno, ni modo Lo que pasa es que No la van a ayudar Económicamente Pero sí puede entrar Al colegio Pero lo que pasa es que El colegio Arturo El colegio Es como requerimiento Que apliques Para financial aid Ok Lo tengas o no Tienes que aplicar Lo aplicas No pasas el financial aid Te inscribes pagando Pero lo que pasa es que Tienes que tener Hay requerimientos O sea, si hay cosas Que requieren Que tengas el income tax Sobre todo Para saber cuánto Si estás pudiendo Hacer eso En el caso de la chavita Si hay formas de Moverse alrededor de eso Número uno Ella tiene dos dependientes Por lo que ella Deja de ser automáticamente Un dependiente Así es Bueno, ella tiene Tiene que declarar Su income tax Pero no trabaja Por eso No le hace Para ella Para ella Poder Para ella Poder hacer un income tax Lo primero O sea, para ella Poder regresar a la escuela Si lo que le están pidiendo Un income tax Entonces lo primero Que tiene que hacer ella Es buscar un trabajo Si ya tiene 17 Ella ya está En la edad legal Para trabajar En muchos lugares En la ciudad Ahora, si la escuela Está en la high school Si la high school Está O sea, está en la high school Y en las tardes Está con sus dos niños Pero si los dos niños Están con los suegros Tal vez encontrar la manera De que no les está pidiendo El dinero No les está pidiendo Otra cosa Más que le cuidar a los niños Así es O que los fines de semana No tiene que trabajar Todos los días Ni 40 horas Con que tenga algo Que al final del año Ella pueda declarar Un income tax Si, estoy de acuerdo contigo En este momento Puede ser así El problema es que Va a tener que pasar Todo un año Porque el income tax Es ahora Por eso Ahorita Pero la niña tiene 17 Y todavía está en la high school Tiene todavía un semestre Trentero para trabajar No, ella graduó en junio Para hacer una declaración De impuestos Con un abogado Tiene que esperarse Al año O sea, tener entradas ¿Qué vas a declarar? Es que hay manera De hacer una declaración Sin el W2 Perfecto A eso me refiero Entonces ¿Qué es lo que va a hacer esa niña? Lo que queremos es dar opciones Tener esa información O que el público nos informe O nos digan Tener esa información Y darles esa información Muchas veces es Por lo que ves Como hacen las cosas Que está mal Por eso no lo recomendamos Por eso no lo decimos Pero lo vemos con gente Que lo ha hecho Esa niña No nada más No está en problemas Le resuelven la vida Exacto Tiene dos criaturas Que no necesita trabajo Simplemente tiene que hacer Esa declaración de impuestos Ir a los servicios De ayuda Que la van a decir Tienes dos Tanto No quiero ni decir cuánto Pero se convierte En los loopholes O como les dicen Esos agujeros En las leyes Y en las formas De ayudar a la gente Que después se vuelven mañosos Pero fíjate Y resulta que ves niñas De diecisiete, dieciocho, diecinueve años Con cuatro o cinco niños Bueno, es que A eso es a lo que voy Desafortunadamente Y te lo digo Porque sucedió Apenas Está la gente Del Cici Y está la gente Está mío En las escuelas Dando información Se acerca la pequeña Y me dice Me abraza Y me dice Otra vez estoy Me voy a quedar atorada Le digo No, no te vas a quedar atorada Ya una vez lo platicamos Tuviste tu bebé Pudiste pasar Ya estás aquí Ya estás por graduar No te vas a atorar Todas las cosas Tienen solución Que te dijeron Que no se puede Pero ¿Qué opción te dieron? Ninguna Simplemente No se puede O sea La gente Desafortunadamente Que están enviando A las escuelas No están preparadas Para darle información Entonces Bueno Ok No vamos a cambiar No vamos a cambiar El sistema El gobierno Es el gobierno Y el gobierno Necesita O más bien Utiliza Todas las formas Para saber Que tú estás cumpliendo Con tu obligación De declarar Tus taxas ¿Estás de acuerdo? Sí Entonces Lo que nosotros queremos En esa escuela Para padres O en esa Hijos modernos Padres modernos Que del taller De los que estamos hablando Es educar a los papás En todas Aquellas opciones Por ejemplo Tú tienes una abogada De la que has estado Platicando Que les puede dar Solución A muchas de las personas Que tenemos Indocumentadas De este lado Y que están preocupadas Porque ok Los niños terminan La high school Y ahora ¿Qué hago? Y ahora ¿Cómo le hago Para que la niña O el niño Siga estudiando? ¿Sí me explico? Entonces Todas esas situaciones Nadie se las explica No tienen opciones Se les cierran Las puertas Y no son uno Ni son dos Son miles Y miles Y miles De familias Que necesitan Esa información Muchos de los papás No se acercan A la escuela Arturo No porque no estén Interesados Déjame decirte Que tienen miedo Tienen miedo De ir a la escuela Y que alguien diga Eso indocumentado Vámonos para afuera Fíjate En las Entrevistas Que han Escuchado Ustedes Y que va a haber Más Y son Son Casos Increíbles Tú escuchas De Muchachos Que ya están Saliendo Y van a mitad De colegio Exacto Y no tienen papeles Y que pueden Pero no todos pueden Y hay papás Que creen Que no se puede Si me explico Lo que te digo Mira Estos muchachos Ellos no tienen Papás Murieron En el Transcurso De que los están Arreglando Con papeles Lo Increíble Y Haces de cuenta Que la Rosa de Guadalupe Y todo eso Es que Ellos siguieron Con su trámite De la escuela De migración Ha cambiado La ley de migración Cambia todas las semanas Así es Entonces Ellos están Al pendiente De cuál es La oportunidad Que está En ese momento Para aprovecharla Los está Refiriendo El consulado mexicano Con esta abogada Que tiene Esa opción De ayudar A esa gente Que viene Con esos problemas Y que no tiene Con qué pagar Los servicios Así es Entonces El mensaje Que estás tratando De enviar Es Si Si hay opciones Si hay opciones Lo que hay que enseñarlos A hacer Es Saber Buscar Porque digo Si sabes Hacer un huerco Perder el miedo Es muy fácil Que vayas Y puedas preguntar Cómo cambió Que Dónde hay Programas Métete en internet Así como encuentras Las bolsas de marca Los celulares nuevos Todo eso Métete a buscar Cuáles son los programas Que hay ahorita Pero mira Mira Arturo Estoy totalmente De acuerdo contigo Te voy a dar Uno de los casos De este último taller Que tuvimos Para los papás Tuvimos Situaciones O sea Casos Verdaderamente Que yo decía Es que No lo puedo concebir En mi cabeza No lo puedo concebir Y entiendo Que los papás Estén asustados Tuvimos el caso De una señora Una señora Un día Se me acercó Y me dijo Maestra ¿Puedo hablar con usted? Nada más que necesito Que esto sea privado Claro que sí Dígame ¿En qué le puedo servir? Es que yo soy Homeless ¿Cómo que usted es Homeless? Es que fíjese Que ni mi hija Ni mis hijas Ni yo Tenemos papeles Nos trajo Un conocido Una conocida Estamos en su casa Pues limpiamos la casa Esa es la situación Y nos prestan El garage Para dormir En el suelo Pero si están enojados O de mal humor Nos corren Y nos tenemos Que quedar en la calle ¿Cómo? Sí Hay veces Que mi hija Y yo Nos dormimos En la banca Cerquita de la escuela Para que mi hija No llegue tarde Pero ¿Cómo es posible? O sea ¿Dónde se bañan? ¿Dónde podamos? O sea Vamos a los baños públicos Nos metemos a las tiendas Ahí nos metemos al baño Pues le llevo Su cepillito de dientes A mi hija O sea Situaciones Que dices Guau Y esa criatura Está graduando Ya graduó Graduó El año pasado Con honores Arturo Entonces la mamá decía ¿Cuál es mi opción? Ok Hay programas Aquí hay programas Para ayudar A esas personas Los referimos Al programa Se enteraron Las personas Que la estaban ayudando Y la golpearon Y le dijeron Es que tú no vas a ir A pedir comida En ningún lado Vas a comer Si yo decido Que comas Y si quieres estar De este lado Y que yo no te eche A la migra Te callas Y no vuelves A pedir ayuda Entonces cuando Se hizo la investigación Porque desafortunadamente Se tiene que hacer Una investigación Para darles la ayuda Pues la negaron O sea ellos dijeron No no es cierto La maestra está mintiendo Y entonces luego vino Y me dijo Maestra discúlpame Me golpearon O sea Te quedas impresionado Y dices Entonces ¿Cómo los ayudas? Este Hay De hecho Me aborregué yo un ratito En lo del En eso del financial aid El año pasado Precisamente Yo no llené taxas Yo no hice un income tax Y yo apliqué Para mi financial aid Cuando yo fui a la oficina De financial aid Ellos me pedían Mi transcript De mi income tax Yo les dije No sabes que yo no hice Income tax Porque de hecho Hay una opción En la aplicación De financial aid Que te dice Hiciste tu financial aid Tu income tax Vas a hacer income tax Si no tal vez Si le dices que no Lo único que tienes que hacer Es declarar tu income gross Como cero cero Así es Y ya no hay bronca El financial aid Automáticamente te toma Como una persona Que no tiene trabajo Exacto Y te da la ayuda Y aquí estoy leyendo Precisamente en la página De financial aid Como cuentas Como independiente Una de ellas Es si esta chavita Está casada Ya es independiente Está juntada Bueno Tiene que estar casada Otra es Otra es Si tiene Si tiene menores Que dependen de ella Pero que Dependen de ella Por más de un Que hace cuenta Que la La tercera parte De lo que necesitan Tú se los provees Ella no les provee nada Bueno Eso ya sabrá Ella las respuestas Mira El simple hecho De que Una de ellas Tiene que ser Casi recién nacida De las dos niñas Que tiene Con el solo hecho Que diga Que le da pecho La niña depende de ella Es su comida Ok Ok Si o sea No estoy diciendo Que ella les dé dinero Sino que la vida De esas criaturas En una tercera parte Dependa de ella Bueno No están en edad La más chiquita Tiene dos años Por eso O año y medio Por eso Pero esas criaturitas Ante la ley Por supuesto Dependen completamente Son 100% dependientes De ella Si así es Como ella les esté dando De comer Como les esté dando De comida Ante la ley No existe Exacto Si ella Ante la ley Es la tutora Y la que cuida De esas dos criaturas Ella ya cuenta Como independiente Yo estoy de acuerdo Contigo Le debe de dejar Aplicar Y aplicar Como independiente Aquí la situación A lo que yo voy Yo sé que hay Esas opciones Las hemos buscado Lo que yo A lo que yo voy Es que en las escuelas No se les está dando La información Y esa niña habló Esa niña preguntó Pero cuántos hay Que no están preguntando Yo quisiera enfocarme El problema está identificado Y ahí estamos Y vuelta y vuelta Lo que hemos tratado De hacer siempre aquí Es buscar una opción Si no la tenemos Vamos a otro tema Vamos a ver Si hay opciones Creo que tiene muchas Y hoy le enseñó Muchas cosas A muchachos de su edad De que posiblemente Les vaya a dar Un masazo en la nuca Y decir Hijo nunca se me ocurrió Yo soy una persona Muy callada Eres muy callada Bueno Búscate un muchacho Como él Y dile Oye tengo este problema ¿Me puedes ayudar? Ven vamos Pregúntale Así es No, no les pregunto Yo ya sé cómo hacerle Hazle así Y así Y así Y así Y así Y se pasan Por tips La forma de ser Y fíjate por ejemplo En ese sentido En el Cici y en TAMIU Los dos tienen Una oficina de tutores Y de mentores Que no son adultos Son jóvenes Son los mismos estudiantes De la universidad Que están ahí Para ayudar a nuevos estudiantes Y a estudiantes perdidos Exactamente Ve y siéntate con ellos Te da pena hablar con un adulto De tus broncas O no sabes cómo acercártelo A un adulto No es más fácil que un chavo Ve con un chavo Una chava de tu edad Y ellos tienen las respuestas Y si no las tienen Las encuentran contigo Así es Que no te quedes nada más Con que al primero Que le preguntaste Te dijo que no hay Hombre lo mencionamos A cada rato Enseñarles a que no es Lo que esa persona Puede ser Como nosotros Ahorita estamos Platicando Porque identificamos El problema Y estamos Insinuando Que podría ser Gracias a nuestro sentido común Y dices No, no puede ser Tiene que haber opciones Es por esto Y esto y esto Pero ahorita Estamos adivinando El hecho El hecho de que Él ya haya pasado Por una situación De estas Con toda la certeza Te dice No, no, no Yo lo hice A mí me pasó Francisco Ha ayudado a mucha gente A sacar O a terminar Sus trámites migratorios Al entregar un diploma Porque dices La abogada Es que tengo un programa En donde La ley ahorita Te puede dar un permiso Para vivir y trabajar Por dos años En el país Mientras que cambia Tu condición migratoria Pero necesito Un diploma Que haya sido Demostrar que eres estudiante Y que vas a seguir Estudiando Aquí está el diploma Se arregló Su situación migratoria Y está siguiendo Con su vida Tiene dos años Esperando O sea Tiene dos años Para esperar Que la situación De él cambie O que la ley Cambie por completo Entonces Hay muchas opciones Hay una cosa Bien importante Que yo quiero dejar En la mesa Para que todo el mundo En casa Lo piense Desgraciadamente O afortunadamente O como lo quieran ver Todos pensamos En una universidad En un colegio Como un negocio Y si efectivamente Eso es un negocio Y tú eres mercancía ¿Por qué? Porque o tienen ellos Una mercancía Que tú estás comprando Pero igual que cualquier Otro negocio Tienen garantías Y tienen maneras En las que ellos Te quieren ayudar Porque quieren tu dinero O porque quieren Que inviertas en ti Y en ellos Entonces siempre va a haber Una respuesta A tu problema Y siempre te van a ayudar Yo lo viví En el Art Institute En Dallas A mí me acomodaron En un departamentito Y me acomodaron En mis clases En una semana De yo haber ido Cuando ya estaban Empezando las clases Si lo identificas Así como un negocio Es lógico ¿Qué prefieren ellos? Que te atores Y te vayas O que sigas Para que en un momento Buscar 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 Díganme ustedes Si no Y aplícale la regla Esa de los seis grados Digo ejemplos Todos nosotros tenemos Por nuestro lado De gente Que no tiene nada Y pudo Y gente que tiene todo Y no hace ningún esfuerzo Entonces No No quedarnos Con lo primero Que nos dicen Eso aprendimos ahora Dos Y tú Identifica ¿Cuál es el problema? Es que le piden Una declaración De impuestos Hazla Pues se va a tardar Un año ¿Y crees que se va a morir Ahorita? ¿O cómo? ¿Trabaja un año Flipeando hamburguesas? Esa es otra cosa Muy importante Yo cuando llegué Cuando yo tenía 18 años Yo me acuerdo Que yo le decía a mi mamá Es que ya quiero mi carrera Y ya quiero hacer Y ya quiero vivir Y hoy por ejemplo Te digo ¿Sabes qué? Ya pasé por cuatro colegios Ya pasé por cuatro Cuatro ciudades diferentes Y en las cuatro ciudades Y en los cuatro colegios He aprendido cosas Que si yo hubiera ido Con prisa Yo hubiera terminado aquí En los primeros dos años Fatal Y a lo mejor ahorita Estaría teniendo Un trabajo padrísimo A lo mejor O en una situación fatal Pero sé que no habría vivido Todas las experiencias Tan padres que viví Es que es Yo te pregunto algo a ti Que pasaste por esa experiencia Los créditos Que tienes ¿Tú consideras Que esos créditos Algunos que ya te sobraron Porque tienes de más ¿Te sobran de veras? No Al contrario Agradezco ¿Y sabes qué? Hasta Fíjate Te lo voy a poner Dos maneras Una Como logro personal Yo veo mi transcript Y yo digo Yo aprendí eso Yo aprendí eso Y hay cosas en mi transcript Que tú las ves y dices ¿Y eso qué tiene que ver Con tu carga? Nada Pero lo aprendí O sea Tengo unas cosas Que yo digo Que es padre Para eventos Que ni siquiera sabes Por los que vas a pasar Exactamente Por otro lado Ese mismo orgullo De haberlo hecho Sé Muy bien High five Mix Te volvieron a ganar Sé Por esa misma razón Sé que Siempre hay un Siempre hay un trabajo Yo ya no juego Mi reloj está Muy diferente Es más Tengo tres Y los tres están diferentes A ustedes No Y los tres están diferentes Ahí Sí Aquí también Te digo Por eso Bueno tú ya no vas a jugar No Papá o yo Por esa misma razón Yo sé que Hay Un trabajo En muchos lados Para mí No importa Donde yo vaya Voy a encontrar Algo Que ese lugar Necesita Que yo puedo hacer Ahora Aquí hay maestras Hay un buen alumno Nosotros gente Que como quiera Podemos Tener una idea Por la cuestión Laboral Dime tú Si no Identifica La persona Que te va A contratar Una persona Que tiene sentido Común Para resolver Cualquier tipo De problema O una persona Que es literalmente Lo que dice El papel Entonces Por supuesto Ni lo piensas Por eso son las entrevistas Claro Hay algo Muy importante Y la verdad Es que tú crees Que la persona Que te está entrevistando Está ahí al azar No No es cierto Realmente son personas Son personas Que han sido Identificadas Por sus jefes Y por los dueños De las empresas Y por sus líderes De que tienen Esa habilidad De detectar A quién sabe A quién no sabe A quién está Lleno de mentiras O a quién es Más que lo que Un currículum dice O quién se queda En esas 10 20 palabras Del currículum Y mucho Muchas veces Tiene que ver Con tu educación La gente dice No, es que si No tengo mi carrera Pues igual voy a hacer Un trabajo padrísimo Pues sí Puedes agarrar un trabajo Buenas noches Buenas noches ¿Hay mucho ruido Anita? Hola, hola Sí, bueno Hay mucho ruido Estoy aquí solita Ah, ok No, entonces Si alguien le pegó Alguna campana Ahí Anita Anaciris Santos De Movimiento Interior Desde el Metroplex No queremos decir Que desde Dallas Porque están lejos A perder No, aquí cerquita ¿Cómo estás Anita? Buenas noches Muy buenas noches A todos Muy bien, gracias ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal el frío O el calor? La gente esta que sale A la calle Hace frío Dice que está frío Nosotros estamos aquí En arresto domiciliario Sí, yo ya tengo Roto novela Está siendo mucho frío Aquí también Estamos a menos 4 grados Pero con el aire Se siente como a menos 10 Sí Pero bueno Estamos aquí Gracias a Dios En casita Y pues al entrarle al frío Ver a irse acostumbrando Anita Estamos tratando El tema de tutoring Está aquí El señor Francisco Ramírez Están dos maestras Bien importantes Tenemos un alumno Excelente Y nosotros Como la fuerza laboral Así es de que está El tema candente Georgie Georgie Y Georgie Pero no No, pues es que O sea Con la música Ni nos metemos Por eso no queremos Ni tocar No lo queremos cansar Para que entre Al segmento Con todo Pero tú tenías Otro tema Anita Pues sí Es un tema Que pues a lo mejor Dentro de De todos los conflictos Yo he estado escuchando El programa Y pues es la actitud ¿Verdad? La actitud Que nosotros tomamos Ante las situaciones Que se nos presentan Entonces ese es el tema Que voy a tratar Y pues espero Que de algo pueda Ayudar Claro que sí Adelante Bueno La actitud Siempre nos estamos Preguntando ¿Qué es la actitud? Nosotros generalmente Siempre estamos Actuando Ante todo Lo que se nos presenta La actitud Es la forma De actuar De una persona Hacia Y el comportamiento Que emplea Hacia una experiencia El tener una actitud Correcta Es importante No solo Para mejorar Tu autoestima Sino también Para cualquier cosa Que desees Emprender En tu vida Antes de De O sea De entrar Así de lleno Al programa Si es bueno Que nosotros Nos hagamos Las siguientes preguntas Si nosotros Queremos cambiar Algo en nuestra vida Si estás pasando Por un momento Difícil Si estás Contribuyendo A mejorar Tu persona Y el entorno En donde estás Y cuáles son Tus quejas O sea Si es importante Escuchar nuestras quejas Cuando nosotros Deseamos hacer Un cambio En nuestra vida Las circunstancias Y lo que está Ocurriendo En este momento No deberían ser Las que determinan Lo que ocurrirá En tu vida Sino que lo importante Es cómo reacciones Ante las cosas Que ocurren Un ejemplo Pues Cotidiano Es Digamos Una persona Que está pasando En este momento Por problemas Pierde su trabajo En su casa Tiene problemas Con su pareja Con sus hijos Tiene todos Todos los Todos los Pagos ¿Verdad? Pendientes Porque pues no completa En el trabajo No le dan horas extras Hay pues la posibilidad De un recorte De personal Y él está Entre ese grupo Entonces Vamos a plantear La situación Bien Bien caótica ¿Verdad? Porque todos En algún momento Pasamos por esas situaciones Como algunas Que han estado Platicando las maestras Y sí Pasamos por esas situaciones Y otras más Entonces Ya tenemos nosotros El problema Lo tenemos así Y llegamos a casa Tuvimos problemas Con el tráfico Llegamos Y pues nuestra pareja Está enojada Gritando Los hijos Son unos malcriados Tienen problemas En la escuela No están asistiendo El director Nos está llamando Para junta Entonces Es así Ya llega un momento En que tú ya estás Pidiendo auxilio ¿Verdad? O sea Ya estás Desesperado Queriendo encontrar La puerta de salida Y decir ¿Qué es lo que puedo hacer? Es un desastre total Entonces Bueno Pues estás tan desesperado Y para no Maltratar O pelear O llegar a lo que siempre Decides salir Decides salir a caminar A dar una vuelta A la cuadra Es más Ni siquiera te fijas Si hay vecinos O no hay Ni los conoces Tú vas ocupado Ahorita Absorbido Por tus problemas Y continúas Caminando Caminando Y llega un momento En que dices Bueno Me voy a sentar Ni siquiera te das cuenta Si ya es de noche Si hay estrellas O es de día No sé Estás tú sentado Te sientas Y llega un momento En que estás tan absorbido Por los problemas Que no te das cuenta Lo que sucede A tu alrededor Pero llega un momento Porque eso lo hemos pasado Todos En algunas situaciones En nuestras vidas En que Te derrumbas ¿Verdad? Te derrumbas Te vienes con todo Y dices ¿Qué hago? Y en ese momento Pues llega un silencio Quizás te pones a observar El cielo Te das cuenta De que Está 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 el sol Metiéndose Ves los colores No sé En ese momento Cuando te rindes A toda A toda esta causa De dificultades Todo lo que te está agobiando En ese momento Te rindes Y dices Hasta aquí En ese momento Puedes respirar Respiras Hondo ¿Verdad? Y entonces dices Bueno Las situaciones Y los problemas Existen Están Estoy aquí Pero Bueno ¿Qué más Me puede pasar? ¿Qué más? Entonces Estoy Estoy dándome cuenta De que los problemas Que me están agobiando Y yo sigo enfocado En ellos Pero también me doy cuenta Que cuento Con bendiciones Quizás Hay algo Algo Mi vida El hecho De que yo esté vivo Sano Mi familia ¿Verdad? Que la tenga Todas esas son bendiciones El que Mi salud No sé ¿Verdad? Todo eso Te hace reaccionar Y te das cuenta De que Por ahí Te puedes ir Entonces Me estoy enfocando Demasiado En mis problemas Pero no No estoy viendo Los milagros Que ocurren En mi vida Entonces A partir de hoy Voy a sonreír Voy a sonreír Al problema Que se venga encima Me voy a sonreír Y les invito A que lo hagan A que sonrían Y se van a dar cuenta Como todo 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 Lo que estaba Oscuro Se pone claro Claro Comienzas a ver Y decir Bueno pues Tengo a mi esposa Tengo mis hijos Yo sé que ahorita Es una situación Pero ya Después de aquí Ya no puede pasar Nada más Y Y sucede El milagro Porque Por experiencia propia Cuando uno Se rinde Cuando uno Comienza a ver Las bendiciones Que hay en su vida Comienzan a suceder Milagros De repente Alguien te llama Y tienes un cheque O te van a pagar algo O te encuentras dinero O te sale un trabajo extra Y comienzas a Llegas a tu casa Y tu familia Pues te recibe De otra manera Pero realmente No cambiaste Todo se empieza a solucionar Pero no cambiaste El que El que Estés a punto De perder el trabajo El que tengas problemas Tus hijos tengan problemas Todo eso sigue ¿Qué es lo que realmente Está cambiando? Está cambiando Tu actitud La actitud De 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 ver las cosas De diferente manera Porque Cuando los Cuando los problemas Nos acosan Tenemos dos opciones Una O nos vamos Hacia ellos Y nos revuelca Y otra Pues sonreír Y si sonríes De veras Que Que todo esto Cambia Entonces Lo único que hiciste Fue un cambio De actitud Y los milagros Se hicieron presentes La actitud Es nuestra recompensa Si hoy decimos Hay dos maneras En que puedo abordar Todas las personas Y todas las cosas En mi vida Puedo verlo todo A través de mi ego Que se resiste Al cambio O Lo puedo ver A través de mi ser interior De mi Dios De esa fe Que tengo Verdad Y entonces Ahí es cuando Sucede El milagro Y entonces Empezamos a creer Que lo mejor Para nosotros Y también Podemos proporcionárselo A los nuestros Pues este es el tema De hoy Muchísimas gracias Anita Muy claro Es agradecer Y ahorita Ahorita vamos A comentar Si nos gustas Escuchar Allá En vivo Para dejarte Dejarte ir Vamos a un corte Con Pausa comercial Oh pero no Exactamente Sentí el golpe En el cogote Y ahorita Te Te comentamos Muchísimas gracias Anita Anasir y Santos Con Movimiento Interior Desde el Metroplex Gracias Anita Regresamos Regresamos Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo noventa yuno Noventa yuno punto tres Una buena costumbre en radio Radio X H N O E FM Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta yuno Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo noventa yuno Una buena costumbre en radio El gobierno de Nuevo Laredo cuida tu bolsillo Paga tu impuesto predial durante el mes de enero y febrero dos mil catorce Y aprovecha un quince por ciento de descuento Para mayores informes visita www.nuevolaredo.gob.mx Con acciones de cambio empezamos a construir hoy una mejor ciudad Gobierno de Nuevo Laredo Siempre con la patria Ma, creo que me estoy enfermando Yo creo que tienes fiebre Yo creo que es una infección Ay, hija Yo creo que es algo del estómago Amor, yo creo que no es nada Ya, no te preocupes O igual pregúntale a tus amigas Amiga, yo creo que deberías de tomarte estas pastillas Cree solamente en tu médico Automedicarte puede ser peligroso Asista a tu clínica de salud más cercana Secretaría de Salud Gobierno de la República Ahora sí, continuamos en La noche es tuya En el dos mil trece El Senado de la República Trabajó intensamente para aprobar reformas constitucionales Y leyes que benefician a los mexicanos Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones Que permitirá a los mexicanos tener mejores servicios de internet Televisión y telefonía con tarifas más baratas Senado de la República Capacidad y trabajo para mejorar tu vida ¿No puedes dormir? Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Que susto de veras Doña Petula Clark Muchísimas gracias por el recordatorio Estamos desde el centro Desde el downtown De Laredo, Texas En el Río Grande Plaza Hotel Piso catorce Con una vista increíble para nosotros Y muy peculiar para don Pepe Que ahora hizo uso De el pretexto número cinco Que es cambio de sexo Entonces Para que la otra lea bien las listas Y Les quiero comentar que Curiosamente Para la gente que está planeando Darse la vuelta para acá Para Laredo Puede hacer sus reservaciones al 877 722 2411 Aunque lo más sencillo Es visitar Las páginas web O El Facebook Río Grande Plaza Hotels and Suites Aquí los esperamos Muy bien Anita Muchísimas gracias Sí Es cierto Muy referente A lo que estábamos tratando El tema Creo que dejamos Algo muy positivo Don Francisco Muchísimas gracias Por haber estado Aquí con nosotros El tema de veras Creo que Así como estuvo La gente Hablando y expresando Su opinión Y ver que Si es de provecho Para mucha gente Como dice Celide Hay unos padres Que son de veras Muy apáticos Que no lo necesitan No quieren No lo van a hacer Así hay mucha gente Que quiere Y no sabe De dónde De dónde Entonces Creo que hoy Hoy hemos sido Positivos Y ha sido muy provechoso Para mucha gente Así es que Dicho esto Y de otra Buena manera Ahora sí Vámonos Directo Para nuestra Una de las Etapas preferidas De la noche Su opinión Su opinión Y pues bueno Aquí un humilde Servidor Tratará De darles Alguna información Información Que bueno Pues realmente No es nueva Solamente es cuestión De Investigar un poco Y pues la intención También es recordar Y saber Sobre algunos grupos Que han hecho historia En la historia Musical En esta ocasión Quiero recordarles Que el día de ayer Estuvimos hablando De la cuestión Del rock suave El softly rock Y pues bueno Ahora quiero Yo tocar el tema De una banda Una super banda Que en lo personal Es de mis favoritas Y estamos hablando Del grupo La banda de rock Chicago Y pues bueno Empezaremos diciendo Que junto con Blood, Sweat & Tears Esta banda Fue la más representativa Y la más exitosa En términos comerciales De lo que Se dieron en llamar Las big bands De rock Esta banda Fue fundada En la ciudad Del mismo nombre En Chicago En el año De 1967 Y pues inicialmente El nombre Que la banda Tenía era Chicago Transit Authority Nombre que pues bueno Lo tuvieron que recortar Después debido a que Tenía algunos asuntos Ahí Problemas jurídicos Con la autoridad Del transporte público De la misma ciudad El grupo Que es una buena noticia El grupo Permanece actualmente Activo O sea Es un grupo Que a pesar De los cambios De integrantes Por circunstancias Unas tristes Otras No tanto Pero a final de cuentas La esencia De la banda Chicago Se sigue Este La sigue teniendo Aunque claro Pues no con el mismo Éxito Que tuvo En el inicio Vamos a comentar Que inicialmente La banda Estaba integrada Por Lee Logning En la trompeta James Pankow En el trombón Walter Parasider En el saxo Y la flauta Robert Lamb Es voz Es voz y piano Órgano Obviamente Terry Kat Guitarra y voz Pizzetera Bajo y voz Danny Serafim Batería y percusión Y pues bueno Comentaremos Que pues al contrario De Bloods And Tears Chicago mantuvo Esta formación Bastante estable A lo largo De toda su historia El grupo Se formó En el invierno De 1967 Y a partir De una pequeña banda Que tenía Terry Kat Parasider Y Serafim Llamadas The Missing Links En una sesión Que nosotros Le podríamos denominar Un palomazo En una jump session En una universidad De Paul Se les unieron Al escenario James Pankow Y Lee Logning Y el nuevo grupo Pues bueno De alguna manera Se integraron En ese momento De lo bueno que eran Y el grupo Se denominó The Big Thing Y posteriormente Pues ya se completó La agrupación Con Pete Cetera Y Robert Lamb Quien este último Fue el que se encargó De embarcar a la banda Digamos El de motivarla A hacer una gira Por Los Ángeles Donde ya con el Con el nombre De Chicago Transit Authority Pues cosecharon Un éxito inesperado En el mismo año James William Wershaw Que era el productor De Bloods And Tears Pues decidió Ahora sí que Pues ir Como decían En el tema Tutelarlos Sería la palabra Para seguir en el tema Exactamente Y para ello Pues bueno Tuvo que renunciar A hacer el primer álbum De Bloods Y de Antears Precisamente Y pues Él de alguna manera Pues no No se imaginaba O a lo mejor Como muy buen productor Sabía que tenía Por ahí también Un gran éxito comercial En fin La etapa creativa De Chicago Se dio sobre todo En los años 69 y 71 Y sacaron Su primer álbum Denominado Únicamente Chicago Transit Authority Y grabado En el año Del 69 Y se trató De un disco Doble Y algunos De los cortes Que estaban Incluidos Pues prácticamente Fueron los que Definieron El estilo Del sonido De esa fusión De blues Jazz Y rock Y le dio Un sello Distintivo A esta banda En ese entonces Había temas Como en ese álbum Que se llamaba I Am Mom Am Am Mom ¿Qué se dice? Soy un hombre I Am Ok Thank you Por el La palabra En inglés Gracias Y pues bueno Este grupo Aparte El guitarrista Que en alguna ocasión Incluso Pues Jimmy Hendrix De acuerdo A una entrevista Que dieron Por ahí Comentaban Que Jimmy Hendrix Alguna vez Que los Escuchó tocar En el famoso Whiskyagogo En Los Ángeles Comentó Que él Hubiera querido Pues tocar No tocar Precisamente Como él Sino que decía Que era mejor Que él El guitarrista Terry Cat Este señor El guitarrista Tenía un estilo Muy muy peculiar En el sentido De que Nunca te repetía Por así decirlo La misma El mismo tipo De solo De guitarra Pero el estilo El sello Era inconfundible Tú decías Este es el guitarrista De Chicago Y pues bueno Este álbum Tuvo mucho Mucho éxito A nivel Comercial Vendió Gran cantidad De discos Y esto También generó Que pudieran Ellos realizar Su primera gira Por Europa En España Por cuestiones De cautela La compañía Disquera Lo publicó En dos álbumes Sencillos E independientes Entre sí Y con Con diferente Tiempo En cuanto a la Periodicidad De su salida Y se le denominó Chicago Transit Authority Authority Y la palabra Que no me sale I'm a man I'm a man ¿Por qué me cuesta Trabajo decir eso? I'm a man ¿Será porque I'm a man I'm a man I'm a man I'm a man Ok He-man No, ese es otro Un año más tarde La banda Publicó su segundo álbum Doble bajo el título De Chicago Dos O sea, así como que No se rompían mucho La cabeza En pensar Pues, ¿cómo le llamamos? Y pues, realmente La mayoría de los álbumes De Chicago Numerados De hecho, por eso Es que también tuvieron Curiosamente Sin pensarle A lo mejor O a lo mejor era la idea Pero todos tienen un número Y nada más de Chicago Con excepción De las recopilaciones ¿Verdad? Que eventualmente Fueron saliendo Con diferentes Yo soy lento Porque a mí El que me gustó de Chicago Fue Chicago 9 Ok No, pues déjeme decirle Señor Que los mejores álbumes De Chicago Dependiendo obviamente Del gusto personal Sí Fueron el 1 E incluso Hasta el 3 Ok Porque ya después Empezaron a tener Cierto Problema ¿En qué sentido? En que ya lo que era El toque Jazz Fusion El rock El jazz Y esa cuestión Que era muy profunda La guitarra Espectacular Etcétera Etcétera Hasta el álbum 5 Es donde por ahí Con la melodía De Saturday in the Park Y con el diálogo Pudieron otra vez Como que retomar Un poquito Después ya fue Como más el sello De la cuestión Del Softly Rock Ajá Cuando la canción Por ejemplo Incluso aquella famosa De If you leave me now Que incluso está así Como Cuántos muchachos Nos hicieron A ese ritmo De ver Y como Digo por compararlo Con algo Y pues bueno Ese Marcó también Mucho Mucho El sello Ya por ese lado Del rock Del género Del rock Suave Y se caracterizaba Mucho Por ya Las interpretaciones Por la voz Tan peculiar Que tenía En ese entonces El bajista Pete Cetera Pues bueno El éxito comercial De Chicago La banda Publicó Por ejemplo Hablábamos De este Que bajó un poquito Un álbum Cuádruple El Chicago 4 En 1971 Y pues no obtuvo Muy buena aceptación Especialmente Por la deficiencia Del sonido Reconocidas Por el propio James Panko El trombonista Que a la fecha Déjeme decirle Que está Del grupo original Está el señor Robert Lamb En los teclados James Panko En el trombón Lee Longling En la trompeta Walter Parasider En el saxofón Y déjeme de contar Porque ya Los demás Fueron cambiando Como le decía Por circunstancias ¿Peter Cetera También fue Vocalista? Si Pete Cetera De hecho Esta banda Era algo que tenían Muy muy importante Y es bueno Comentarlo El La Todos los Integrantes De esta banda Eran músicos De conservatorio O sea No eran Como en algunos Otros casos Improvisados O líricos O sea Con muy buen talento Mucho talento Pero ellos Si tenían Escuela Musical Educación Musical Por lo menos Era lo que Siempre se mencionó Y pues Se notaba En sus interpretaciones En las presentaciones A mí me tocó Por ejemplo Escucharlos En vivo En la Ciudad De México El 7, 8, 9 De noviembre De 1975 A las 8 De la noche Presente lo tengo Más o menos Más o menos Por esos días A mí se me pierde El año Y fue algo Impresionante Porque aparte De que La Perdón No fui yo Ah El señor está Haciendo ruidos raros En esa época Pues la cultura En México En ese sentido No era Costumbre Estar Tener conciertos Masivos Y de repente Así cuando se presenta Una banda De ese calibre Y que estaba En un momento Por lo menos En México En ese año Era una banda Que arrastraba A la gente O sea En el sentido Positivo Que les gustaba No eran luchadores Con razón Se acordó De la fecha Le dieron una arrastrada Al hombre Enseñale la espalda Bueno las orejas Eran más pequeñas Y entonces Este Pues fue un acontecimiento Muy grande Fue muy bueno Para la gente Que nos gustaba La música Muy malo Para la cuestión De la juventud Porque de ahí Se tomó La excusa El pretexto De no volver A dejar O hacer Conciertos masivos Hasta después De muchísimos años Y grupos En esa época En México Como La Tinta Blanca Como Bandida Como Bueno Tantos de ellos Había Estaba El Ritual Estaba Pisan Love Había muchos grupos Que le llamaron La Onda Chicana Dejaron O decayeron Mucho Porque Pues empezaron A cortarles Digamos Las presentaciones Las presentaciones Que llegaban A hacer ¿Por qué? Cuando se presentó El Grupo Chicago Hubo mucha gente Que abusó Y utilizó Ese motivo Ese día Para cometer Ciertas Cosas ahí Ilícitas Digamos Asaltaban A los transeuntes Este Dieron portazo Digamos En el Auditorio Nacional En esa época Todavía no estaba Tan bonito Como ahora Estaba sin remodelar Pero bueno De ahí pues Vamos a brincarnos En el sentido De que pues Chicago en ese momento Era una super banda Y se fueron Desintegrando En cuanto a que Fueron saliendo Los integrantes Terry Cat falleció Porque Según cuenta No una leyenda Sino lo que sucedió Es que jugando La ruleta rusa Porque andaba un poco Veodo Sería el bonito palabra Este Pues Perdió ¿Verdad? Perdió y el otro ganó Definitivamente Y entonces Ahí no hay dudas Falleció el señor Después el siguiente A salir de la banda Fue Pete Cetera Después salió Danny Serafin Y así obviamente Pues se han ido Reintegrando Gentes Incluso El Este El que fue Hijo Del guitarrista O algo así No recuerdo bien Del que acompañaba Chambra Y llegó a tocar También con ellos El hijo de esta persona Y pues bueno La supervivencia De Chicago A la fecha Es una banda Que incluso Aquí a Laredo Vino a presentarse El año de 2010 Y a mí me dio Mucho gusto Ver que todavía Esa calidad musical Pues la siguen Conservando Hubo mucha gente Así joven Como su servidor Deleitándose Con muchos éxitos De la época En la que Pues Yo creo que La mayoría De la gente De mi generación Disfrutó esa banda Por ese sonido Tan 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 Metálico Cálido Metálico Era Es una finura Sí Había muchas bandas Pero esa Comercialmente Probablemente Inconfundible El artículo Efectivamente Será un poquito Más digerible Un poquito Más Accesible Para los oídos Para los conocedores Y para los Muggles ¿Cómo les llaman Los de Harry Potter A los que no son Muggles Muggles Los que no son sangre Los que no son mágicos Ah ok En este caso Los que no son cultos Sobre la música Son un montón De Muggles Así es Sin embargo Era música Buena para los oídos Y para bailar Y para ponerse Según ellos Muy conocedores Fíjate que hoy Nos sorprendió Precisamente Pero un paréntesis De boladita En la clase De fotografía El ejercicio Eran Self Portraits O portarretratos Y un muchacho No más grande Que yo Ni mucho más chico Tampoco yo creo Más o menos de mi edad En el suelo Me recordó mucho A mi papá Estaba en el suelo Con sus audífonos Así grandotes Con un amplificador Tamaño Este Cahuamba Ahí al lado Su guitarra eléctrica De un lado Y en el suelo Un montón de viniles Pero una colección inmensa Había precisamente De Chicago Había de los Beatles Había de los Rolling Stones Y así Era una caja inmensa Y te lo juro Me llevó Aquellos días De cuando yo era niño Y yo veía a mi papá Sentado en el suelo Limpiando y checando Sus viniles Pero ni que esperan Estas que estuvieran regados Y tallándose uno con otro Si no para nada Si es que la verdad Siempre es un gusto Cuando alguien tiene gusto Por algo Yo creo que Teníamos la base Esa que acomodabas Paraditos los discos Para que no les pasara Absolutamente nada Efectivamente Si eran de los mueblecillos Los discos que vendían Que vendían Para poder acomodarlos Que luego después Se daba uno cuenta Que eran los que más maltrataban Estaban ahí a la intemperie Pero pues bueno Esta fue prácticamente Ahora sí que La historia del grupo Chicago Resumida en Las palabras de un servidor Y pues igualmente Igualmente ya saben Yo espero comentarios Espero su amable opinión Y pues por aquí Tendremos otro tipo de notas En estos días No sé si este sea Por ahí la generalidad De nuestro público Este tipo de música Pero igual Vamos a estar hablando Del origen del mariachi Ahora que viene El día del 14 de febrero ¿Verdad? Para llevar la serenata Por la famosa serenata Efectivamente Y que mejor Que hablar también A lo mejor De Garibaldi Como José Alfredo Jiménez Como no Para platicarles De Garibaldi De Garibaldi Y de las famosas serenatas Que hacía un Su servidor Cuando era Ahora sí Cuando era chavito Chaval Oye Nunca hiciste Serenatas extremas Esas de llegar Identificar Ah que buen balcón Aquí mero Llegar y empezar A cantar una serenata No pero sí Hicimos así como Maratones De serenatas Como el 10 de mayo Exactamente Perfectamente Aquí también se practicaron Hasta hace unos 10 años Que era peligroso O que dejaron de tener Madre Los que Iniciábamos a las No no En el buen sentido O sea La perdieron físicamente Y pues no había Quien Sí como no invitaban nada Ya no iban Aparte también Aunque se creció Bastante físicamente Porque en Todos los lugares Te daban algo Una probadita Algo de tomar Y de comer Empezabas a crecer Para los lados Sí ya La séptima Serenata Ya andabas bien Ya no te salía la bota La nota era Completamente otra Claro que yo O sea En una reunión Digo en una ronda De 10 serenatas Tenía que usar Dos pares De maracas Porque las desafinaba Las desafinaba Sí Llega a pedir Que te Sí sucede ¿Verdad? Pero por el cambio De temperaturas De temperaturas Sí había mucha humedad O frío Jorge como siempre Excelente segmento Se leen los comentarios Y obviamente le gusta A la gente Pero sí que te Que te comenten Porque yo sé Que tienes camaradas Allá de Más pesados Para el rock Pero la La cuestión es Un poquito la distancia Y los horarios De los trabajos De estas personas Y te soy honesto Yo no he podido Por ejemplo Uno de los que me comentó Algo y que quería Que pudiera él participar Yo lo estuve tratando De contactar Pero pues andaba Toda esta semana Y la semana Está el fin de semana Largo Pues andaba por Acapulco Entonces te espero Todavía que me conteste Me explico Que te cante algo De Agustín Dara Que andaba con Agustín Ahí que oía Que le decían Agustín Agustín Que soy yo La palmera Borracha No perfectamente Pero bueno Lo que sí te decía Era de que Probablemente Ese Ese grupo De amigos de allá Sean más Recalcitrantes Para el rock A lo mejor Que te comenten Verdad Si te vas más por Por los grupos mexicanos También historias Como Don José José Que está muy interesante Y lo hemos visto En película Pero a lo mejor Hay algo ahí Que quede todavía Por decir Pero por lo pronto Excelente Excelente segmento Muchísimas gracias Y a ustedes Gracias Increíble Pero se fue El tiempo Volando Todavía tenemos Tiempo para Recapitular A ver Vamos a recapitular ¿Qué quiere decir Recapacitario? No señor Ya de ese tiempo Ya no tenemos Bueno tú sí Pero pues Yo qué Qué recapacitario Y que me saca Unos 55 años Nada más Hombre Bueno queremos Volverles a platicar Bueno no Sí recapitular Es buena para Pero todavía se usa Como bonito palabra Está en uso todavía Pero a ver Que podemos Compararla Con una palabra Que quiera decir Lo mismo Algo que ya está Que ya pasó Y volverlo a poner Resumir Resumir Pero si oye muy Que esté fuera de uso Algo Algo muy Gregoriano Una síntesis ejecutiva Ándale No Bueno Agradecer A don Francisco Que estuvo aquí No sé cómo lo hizo Para aguantar callado Yo hubiera estado Hable y hable Bueno yo estaba Hable y hable Pues si nunca te callate Ya sé amigo Muchas gracias Francisco Este A plus A plus tutoring Que ahora aprendí Que es una Una calificación Diez Diez más Dices tú Más que diez Es que cien Más que cien No es cien Ah Es más que diez Porque es cien Es cien Muy bien Ok Y Pues ya saben A plus tutoring Superior academy Aquí tenemos el El teléfono Para la gente Que todavía Nos está Hablando Maggie Vas a dejar Banner Si hay banner En la página Y en facebook Están los datos Perfecto 956 728 0435 Y la oficina O la escuela Está Otra vez Del mar Yo dije calle del norte Me encanta esa calle Y no sé por qué Porque está Cortita y fea Pero bueno Del mar En frente de la escuela Privada De mary help María auxiliadora En el segundo piso Y como dijo aquí La señora Que va a pagar El comercial Si tienen hambre Ahí se pueden Echar un sushi Entonces Nos complace mucho De veras Francisco Que hayas estado Con nosotros Porque sabemos Que se va a ayudar Mucho a la gente Puede haber historias Como las que hemos Escuchado De la gente Que ha pasado Por la escuela Que ha seguido Adelante Que era Un tip Una Una información Que no encontraban Como lo estuvimos Viendo ahorita Que yo creo que da Para más programas El hecho de Estar poniendo A las personas En la En el camino Correcto Para encontrar La información No queremos Agarrarlos de la mano Ir con la carrera Con ellos Sino que Insistir en que Sepan Buscar Donde están Y el ejemplo De coque No se queden Con lo primero Que les diga No es total Son Muchos criterios Los que están Si tus entrañas Te dicen Que no es suficiente Algo te dice No verdad Si adentro No te sientes satisfecho Con la respuesta Que recibiste Vuelve a preguntar Y busca Una segunda persona Una tercera persona Hasta que esté Satisfecho Con la respuesta ¿Sabes por qué Creí que era Lili La que había Puesto sus datos Porque El hijo de Lili Es doctor Y también O sea Son muy Constantes Y encuentran O sea Muy perseverantes ¿Está en uso Todavía esa? Oh que necio Así es de que Bueno Vamos a A ver Cómo le hacemos Para empezarnos A despedir Para empezar Pati Patita Muchísimas gracias Ahí estuvo Todavía en el chat Un ratito Otro Otro ejemplo De veras De Este De ¿Qué Maggie? De tenacidad No De éxito De éxito Y de tomar Buenas Decisiones Algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Mix ¿Nos escuchas? Sí Perfectamente Perfectamente De veras Claro Entonces me quedé ¿Está teniendo Un viaje El señor Arturo Sí ¿Qué te está pasando? Pensé que era El cuarto de la ensalada Y no se me hace ¿Qué te está pasando? Es un champiñón Malo No Arturo Arturo Antes de que Antes de que Empecemos con las despedidas Déjame mandar un montón De saluditos A todas las personas Que están aquí Conmigo involucradas En la página de Juventus Que están siguiendo Las notificaciones Y los comentarios Está ahí La señorita Lilia del Valle Está Víctor Hugo El que estuvo aquí Con nosotros Siempre nos está escuchando Luego los comentarios Este Rosalinda Gurrusquieta Que es una de mis Tías Este Políticas ¿Así le dices? ¿O es apellido? ¿Cómo? Gurrusquieta ¿Está en uso todavía? Sí señor ¿Puede ser bonito palabra? No se ha divorciado ¿Ese apellido? Es apellido Gurrus Gurrusquieta 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 Pregúntale O si nos está escuchando De procedencia De qué parte Luego lo buscamos También También está Este Rocío Van Llew Que nos está escuchando Si tengo bien entendido Desde California Sí, es amiga Este Y Lili Cárdenas Que está dándole likes A todos mis posts Bien padre La quiero mucho Un pesote Pues sí Aprovechamos también Para mandar un saludo A Jesús Pérez Fuentes Un gran amigo Muchas gracias Gracias por escuchar La infancia también Precisamente Y él sí seguramente Nos está escuchando Porque acaba de postearme Una imagen ¿De quién? Ah, de nosotros De aquí de Arcanaza Nombre De internet Y dice En vivo Coque Reseña de Chicago Eso Recordando que bueno Coque Me decían Ellos Beethoven Está subido De tono Ahora es el Giorgio Yo soy la versión Junior Y por eso me quedé Con el Coque Diles por favor Que empiecen a dejar eso Lo que pasa es que yo tuve la culpa Ah sí Usted posteó como Coque No Usted fue primero No Lo que pasa es que Él siempre quiso ser Coque López Y yo como buen padre Dije que está bien hijo Pero no es Puede serlo Mientras lo hagas bien Y sí Lo ha hecho bien Ahora resulta No pues es que es un derecho Es un hombre que lleva Este mucho Pero Nencio el niño ¿Cómo te llamas? Coque López Coque López Sí se oye muy fuerte No yo soy Coque López O sea como Pancho López ¿Verdad? Es como muy Don Coque López Pancho López fue el que tuvo hijos Como a los 5 años ¿No? Sí ¿No? No es la Pancho Pancho López Chiquito Pero Como un león Me gusta para la caja de música A ver de quién la hizo Y de quién se trata Porque si es tipo Este El ratoncito No, no El de Urra, urra Arriba, arriba, arriba Espiri González Que por eso nos tratan Como nos tratan O sea Cómo hacemos caricaturas De esas Donde va el ratón Echola Duro Y Y queremos que nos traten Bien en otras partes Oye ¿Y el jorongo? No Pues no tenía frío Perfectamente Bien Mix ¿Tienes algún pendiente Con nosotros? Tengo un pendientote contigo ¿Conmigo? Sí Bueno Recibo de 5 a 7 No, no Ahora es de oficina ¿Qué le puedo hacer? Bill ¿Qué te parece si te digo Que el día de hoy Acuario Te va a mencionar Para el día de mañana Ok No dudes a la hora De sumarte a un proyecto O hacer planes Para el día de hoy Así es que prepárate Porque mañana Que no haga planes No dudes A la hora De sumarte a un proyecto Ah Muy bien O hacer planes Para hoy O sea mañana Muy bien Muy bien No, no No dudo No dudes No, no dudo Ok Muy bien ¿Quién más? Acéptalos Libra Libra ¿Quién es Libra? La patrona Muy bien Libra No serás Sorprendente Si te No seas No te sorprendas Si te encuentras Confuso Sobre algo Que diga Tu pareja Es Mucho menos Que ambición Libra Mucho menos Que ambición Así es O sea ¿Qué es? No te sorprendas Tu pareja O sea ¿Qué? ¿Acuario? Era Libra Por eso Pero Acuario Ponte en la bola Acuario va a hacer cosas Hoy ¿Otra vez? Y no te vas a sorprender Libra Por lo que va a decir Hombre Estás bien curiosa De verse Antes Antes de que te Cuatro pies más Yo quiero cáncer No fumes Bien sustancioso Pórtete bien Pórtete bien Porque te van a dar Pau Pau Toma las riendas De tu salud En general El día de hoy Cáncer ¿Quién más? Libra No a mí Piscis 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 Piscaditos Otra vez Hoy debería irte Muy bien Piscis Debería Pero ¿Ah no hay peros? No Ah muy bien Así es que le voy a ir muy bien Señor Capricornio Por favor ¿Con qué respeto? Ah Seriamente Señor Capricornio Presente Un paso al frente Ponto en visión En acción El día de hoy Capricornio Francisco ¿Sabes qué signo? Tau Tauro No te sorprendas Si te despiertan Con una sensación Estupenda El día de hoy Eso es mañana No vayas a llegar Ahorita reclamando ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya estoy dormido Mi arrasco podijo Sí Escorpión Ah ese es el más bonito ¿Otra vez? Claro que es el más bonito Muy bien Estás mal informada ¿Por qué? Ver sobre el uso De tus buenas relaciones Con tus amigos Y amados Hoy para seguir algunas actividades en grupo Escorpión Perfectamente Muy bien ¿Alguien más? ¿Ya son todos? Ya son todos ¿En serio? Sí, Semos ¿Quién? No leo No, no lee Que por cierto La traía usted Pocesa Es que es mi imaginación Se le estaba El tubolograma Estaba ahí tratando La quise sentar ahí Mamá estaba ahí Entonces estaba como que una guerra Sí, sí, sí Fue algo de veras A mí me impresionó La verdad Muy bien Bueno, pues Estamos Ya por Empezar A despedirnos Y ahora que somos 32 gentes Podemos tener que empezar Más temprano No sin antes decirle Que hoy tuvimos El tema de las tutorías Y creo que sacamos Bastantes cosas Positivas Mañana jueves No puede ser jueves ya Pero mañana jueves Tenemos el tema Para prepararse Para el día De San Valentín Y Permítanme tantito Les voy a decir De qué se trata Es el amor En los tiempos Del smartphone Eso va a estar Muy interesante Así que no se lo pierdan ¿Cuál amor? Este Con Víctor Hugo García Necesitas subirle A tu micrófono Mix Digo Maggie Ahí está Maggie Muy bien Víctor nos visita Víctor viene mañana Víctor Hugo Tiene nombre de autor Muy Muy Prolífico De Estos de obras Muy interesantes Perfectamente Y el viernes Numerología Así es que niños Necesito que dejen Fechas de nacimiento Horas y todo eso Porque el viernes Les van a leer Sus números Para que la gente También que esté Interesada Y llegamos todos Con nuestro tatuaje Sí, no Es el Saludos para el señor Francisco Don Francisco Nuestro buen amigo Transfer No, es otro Francisco Don Francisco Don Francisco El de la tele De allá de No, pero ¿Cómo era el título? Licenciado Sí, cómo no ¿Cómo era? Ah Sí, sí, sí Este Sí, sí Ingeniero En Transferencias Terrestres No Ingeniero En Navegación Terrestre Eso Gracias Mix Y a todos Nuestros amigos Transfer De allá Que están Todos los ingenieros En navegación Allá en el puente 3 Este Un saludo Y una admiración De veras Por los Climas Como tu camionetita ¿No? Así es No hay ni frío Ni calor Y ya está bajando La temperatura Chicos ¿A dónde va? A dónde Dile que se suba Estamos aquí En el catorceavo piso Muy bien niños Pues ahora sí Vamos a A proceder A despedirnos Por orden geográfico Ahora sí La maestra Se me fue Hasta allá Pero inmediatamente Hasta la cocina Pero Le proveen Geográficamente Puedo despedirme Señor Muchísimas gracias Muy buenas noches Fue un excelente programa No se lo pierda Continúe con nosotros Vamos a seguirles dando Información Para que ustedes tengan opciones Para ayudar a sus hijos Ya vieron que hay opciones Fuera de las escuelas oficiales Tenemos Muchas otras cosas Que pueden estar Haciendo ustedes Los jóvenes Tienen información En las escuelas Tienen información En los colegios Tienen información Continúan con nosotros No se despeguen Que de aquí en adelante Ustedes van a saber Qué hacer Y cómo hacerlo Que pasen muy bonitas noches Un abrazo Un beso Dios me los bendiga Bueno Ese fue tu segmento Ahora despide Ruth Rubí 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 Buenas noches Que pasen muy buenas noches Dulces sueños Y recuerden Que la gratitud Es lo más importante En la actitud Si nos estamos enfocando En estar agradeciendo Todo lo que sí tenemos No las carencias Nuestra vida va a cambiar Indiscutiblemente Estamos en el país De las oportunidades Muchísimas gracias Señor Coque Muy buenas noches a todos Gracias una vez más Por estar con nosotros Compartir sus comentarios Y sus likes En la página www.facebook.com Diagonal Juventus De Arcanasa Si se perdieron de algo En el show Píquenle ahí Que se van a enterar Que pachó Muy buenas noches Hasta mañana Señor Giorgi Muy buenas noches Y gracias por acompañarnos Esperamos El día de mañana Estar por aquí Con algo agradable Para ustedes Buenas noches Don Francisco Muchas gracias Por la invitación Fue un placer Estar aquí Con ustedes Y espero Que la información Que les traje Fue algo Que les va a ayudar Y espero Otra invitación En el futuro Con mucho gusto Claro que sí Bienvenido Muchísimas gracias Los agradecidos Somos nosotros Por ser el canal Para estarle dando Estas oportunidades A la gente De la comunidad Maggie Buenas noches A todos Gracias por su sintonía Y hace frío Y el clima Hace mucho frío Mañana va a ser más frío Muy bien Es que Mixa Ya se pone bien Me preocupo Se pone bien nerviosa Cuando no le dices El que les habla Lo que queda de él Arturo Castro Les agradece mucho Que hayan estado Con nosotros El día de hoy Les suplica Que esté con nosotros El día de mañana Muchísimas gracias Mix Bien chicos Pues muy buenas noches Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta noche Esta noche Que es suya Tú eres un diamante Una joya No permitas Que nadie apague Tu brillo Ni menosprecie Tu valor Muy buenas noches Se despide de ustedes Hichel Ábalos Villarreal Recuerde En punto de las 8 Mañana lo esperamos En la noche Es tuya Hasta mañana Gracias Mix Tú eres una joya Pero de yayanja Seas Baila Mix Ayúdenme Síguele Vamos a despedirnos Con este cachigengue Sí Se oye mal A la cachicachiporra Oh my god Noventa yuna Una buena costumbre En radio Radio X H N O E FM Noventa yuna Allí Noventa yuna Prado Noventa yuna Gracias por ver el video.